Están las cosas y pues, este, aquí empezando otra vez, pero pues, ni me interesan los suscriptores ni nada de eso, porque ya sé cómo es la gente de, de, cómo se dice, eso sí yo le llamaría populismo, eso es lo que yo llamo populismo, ¿no? Que la gente, es un concurso de popularidad y pues si no tienes, tú sabes, hay teclado, si no tienes diez mil y millones de vistas, cosa de esas, verá, pues la gente no, duda, duda de tu validez, duda de tu, lo que sea, y pues no, o sea, la verdad que yo, cuando me pongo así a hablar, no hablo para, para todo mundo, ¿no? O sea, hablo para, para quien tenga tiempo a veces de, de escuchar un pensamiento auténtico, verá, no es un pensamiento de lo mejor quizás, pero si es auténtico, si es el mío, o sea, yo no veo televisión desde hace, pues ya, diez años, creo que van a ser diez años que no veo televisión, no veo, digo, trato de mantener, verá, Fuera de, de, de cómo se dice, del, de lo que le llaman aquí el pop culture, ¿no? Dígate, no. Este, porque, pues veo que muchas veces, o sea, nomás es el mismo refrito, ¿verá? Desde siempre, ¿verá? Que los medios corporativos son los que marcan la agenda y, pues, muchas veces, este, dicen, brinca y, pues, mucha, muchas gentes dicen, pues, ¿qué tan alto quiere que brinque? Mi patróncito, ¿verdad? Yo por eso no, ¿verdad? Y alguien compartió un video, ¿verdad? Esta tarde, ¿verdad? Este, vi de, en un grupo de, de Facebook y dije, bueno, pues, una de esas cosas que tú dices de uno, déjame ver a ver qué, qué es lo que, lo que es. Sí, pues, oh, sorpresa, ¿verdad? Un, un panel moderado por un español, ¿verdad? Un español, ¿verdad? Digo, wow. Y el tema era de racismo. Por cierto, hoy estamos a sábado, el sábado, es 13 de junio del 2020 y ese panel salió ayer, aquí dice que salió ayer, ¿verdad? Este, y, y, ¿cómo se dice? Este, y, pues, no lo he visto, la verdad, ¿verdad? Lo veremos. Lo único que sí fue que adelanté, ¿verdad? Este, ya ve que a veces no tenemos tiempo y, pues, adelantamos, ¿no? Como para, para darnos una idea de, de cómo va a estar la cosa, ¿no? Y lo único que escuché es que las razas no existen, las razas no existen, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Bueno, esa es una de las cosas que, 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 como se dice, se ve mucho acá en, en los esclavos unidos, donde llevo más de 30 años radicando y, pues, este, veo que, que eso está cundiendo, ¿verdad? Esa idea de que no hay razas y que, y que todo fue un invento de los blancos y todo así, digo, es cierto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Porque nada más existe, pues, la raza negra, la raza africana, ¿verdad? De ahí salió todo mundo, de ahí salimos todas y todos, ¿verdad? Está comprobado científicamente, sociológicamente, geográficamente, como, de toda la mente que te puedas imaginar, está, está, está más que comprobado, ¿verdad? Que, que los primeros seres humanos, ¿verdad? Salimos de, de África. Y lo que pasa es que, que un sector de esos que, que, que emigraron hacia el norte, pues, ahí con, con el frío y lo que, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Este, empezaron a perder lo que es, este, la habilidad de procesar el carbón, el carbón, ¿verdad? Que eso sea la melanina, que es la melanina, y, y pues, aparte de que, pues, o sea, hay mutaciones, ¿no? Estamos hablando de una genética dominante, la genética original del primer hombre y la primera mujer, que son africanos, negros, ¿verdad? Este, ¿por qué? Porque, pues, obviamente que, 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 pues, o sea, para poder sobrevivir, para poder, ¿cómo se dice? Hacer todo lo que hicieron, por ejemplo, en, en Sudán, en Sudán, las maravillas arquitectónicas de, de lo que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿no? Que se lo han apropiado, pues, los, los europeos, que dicen que ellos lo hicieron, y, y esos migrantes, esos mismos migrantes, ¿verdad? Este, decidieron no llamarse más África, y se llaman Medio Oriente, se llaman Árabes. Entonces, ¿te paras o qué onda? Ya sé que tienes hambre, siempre tienes hambre gordito, pero, pero cálmate, ¿ok? Y se hace como que, aunque no, se me murió el otro gatito, y desde que se murió no quiere más que comer, y comer, y comer, todo el día. Ya está gordito. Imagínate, pues, si lo dejo yo comer, digo, pues, va a estar como esos gatitos de ahí que ponen en, en los videos ahí, ¿no? Que no pueden ni caminar, ¿no? Y, pues, es duro, es duro porque, pues, o sea, él se desespera y quiere comer todo el día. Pero no es así la cosa. Anyway, me distraigo bien fácil a veces. Quiero concentrarme, ¿verdad? Y eso que estoy hablando está comprobado científicamente, ¿verdad? Esta gente se desconectó totalmente de la naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de los euroasiáticos, ¿verdad? De allá del norte. Y por lo mismo, ¿verdad? No se dieron cuenta que venía una glaciación. ¿Verdad? Hay gente que dice que fue hace 7,000 años, hay gente que dice que hace 8,000 años la última glaciación. Y, pues, ahí se quedaron ellos atrapados, o sea, no tenían la sabiduría, ¿verdad? Porque una cosa es el conocimiento, ¿verdad? Gente que va a la universidad y todas esas cosas que estudia. Y otra cosa es la sabiduría que tenemos, ¿verdad? Ya que se llevan en la sangre, que llevamos en la sangre, ¿verdad? Ahora ya hay una rama de la ciencia, ¿verdad? Porque los europeos todo lo tienen que compartmentalizar. Eso jamás existió, ¿verdad? Eso era, o sea, todo era, todo es todo. Todo es todo, ¿no? Puedes, ¿verdad? No somos tampoco, ¿verdad? Como carros, ¿no? Que te van a mandar allá al, ¿cómo se dice? Ay, ni sé de carros, ¿eh? A la alineación, te mandan otro para que te pinte la carrocería, ¿cómo se llama? No, o sea, nuestros ancestros, ¿verdad? Estamos hablando de los toltecas. Estamos hablando del toltecayotl. ¿Verdad? Ellos, o sea, tenían, tenían, como se dice, grande, gran sabiduría, ¿no? Que produce grandes conocimientos, ¿verdad? De hecho, pues no existía eso de la fe, ¿verdad? Es un invento de los blancos también, eso de la fe, ¿verdad? Porque todo lo que construyeron, o sea, ponte a ver nada más, ¿verdad? Las pirámides en Teotihuacán. Por más fe que tengas, pues no vas a poder, tienes que tener conocimiento, ¿verdad? Y por eso, pues, los blancos no entienden nada de nada, o sea, que éramos, que adorábamos a muchos dioses. No, son manifestaciones, ¿verdad? Del universo, del ser supremo, pues, ¿verdad? Si lo quieres poner de esa manera, ¿verdad? El viento, la lluvia, todo eso, pero los blancos vieron y dicen, Estos tienen dioses, estos tienen dioses, o sea, muchos dioses, tienen muchos dioses, son politeístas. Jamás, jamás, porque no teníamos, como se dice, como digo, la fe es algo, ¿verdad? El concepto de Dios, ¿verdad? La conceptualización de un Dios, mejor dicho, ¿verdad? Es algo netamente blanco de los europeos, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, eso no es una raza. Esa es una condición médica. Esa es una condición médica muy grave. La deficiencia de melanina, ¿verdad? Sabemos desde que el cigoto, desde la concepción, el cigoto está totalmente, ¿cómo se dice? Emergido en melanina, ¿verdad? Todo eso que vemos, que le llaman materia oscura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren decir la verdad, materia negra, netamente negra, ¿verdad? Eso es, o sea, ahí es donde está todo. ¿La tierra? ¿De qué colores? Salvo con unas excepciones, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Jalisco, ¿verdad? En los estados hay tierra roja, pero en general la tierra también es negra. La Pachamama, todo es negro, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que hace 200 años, ¿verdad? Menos. O sea, realmente eso de el resurgimiento así que vemos de los europeos, o sea, es muy reciente, muy reciente, ¿verdad? Eso de, ¿verdad? Como decía, en eso estoy muy de acuerdo, no existían razas, ¿verdad? Porque, pues, todo el mundo éramos de piel negra, ¿verdad? Este, de acuerdo que, claro, que dicen la gente, no es que hay unos que tenían unas facciones así, unas facciones así. O sea, pues, claro, en África, en África, si tú ves, ¿verdad? Yo veo, yo veo, este, películas africanas, yo, o sea, me encanta, soy africanista, ¿verdad? Apasionada. Y quizás algún día se me conceda ese sueño de conocer, ¿verdad? El continente madre. Y, ¿cómo se dice? Y, pues, una diversidad, una diversidad. Está en, creo que es el lago Victoria, no sé, el lago, uno de los lagos más grandes del mundo que hay, está en África. Y en un extremo del lago tiene las personas más altas del mundo, ¿verdad? Y en el otro extremo tienen las personas más bajitas, ¿verdad? Los que los europeos llaman pigmeos, ¿verdad? Este, y, ¿cómo se dice? Es una diversidad, pero diversidad, o sea, digo, hay de todos, ¿verdad? Este, colores, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, un gen recesivo te puede producir cualquier cosa. Un gen, digo, un gen dominante, pero un gen recesivo no te puede producir nada. Me van a decir que de, de, de la deficiencia de melanina se produjo un gen dominante de una mutación, de, por no decir una aberración genética, se produjo, se produjo un genente, un gen dominante, como es el gen africoide, la genética africoide, o sea, digo, imposible, imposible. Todos venimos de la negritud o de la africanidad, que es lo mismo, ¿verdad? Sabemos que, que, que negritud y africanidad, ¿verdad? Son, son intercambiables, ¿verdad? O, claro, ¿verdad? Que, pues, ahí están bien apotronados, sobre todo en, 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 Asania, que es el verdadero nombre, ¿no? En Sudáfrica, se llama Asania. Este, están bien empotronados ahí los europeos, ¿verdad? Este, también se llaman africanos, ¿no? Pues, tenemos europeos en México que se llaman mexicanos, o sea, válgame, Dios, por favor. Aquí, ¿no? En Estados Unidos te, te, te dicen en México americana. Es que, no, tú eres México americana, ¿no? Que americana. Aunque seas americano, yo zafo. Gracias a Dios, digo, yo sigo de mojarra, y, pues, o sea, cada día se me quitan más las ganas, ¿no? De, te digo, porque, pues, este, no es un país, en primer lugar, es una corporación, ¿verdad? Este, hay que ver, y, pues, pues, se me hizo, ¿verdad? Digo, algo irresponsable, ¿verdad? Esta doctora, pero vamos a escucharla a ella, ¿verdad? Para que, para que lo diga, digo, ¿verdad? No sé, espero que no sea lo mismo que anda por aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay un sector, ¿verdad? De la diáspora africana que, que busca, ¿verdad? La integración con los blancos, ¿verdad? Tenemos una Candace Owens, o Candace Owens, tenemos, o sea, muchísimo, muchísimo de traidores, muchísimo de eurocentristas, ¿verdad? Que se casan con europeos, te lo quieren enjaretar en tu cara como que es algo normal, ¿verdad? Cuando nuestra genética es divina, es sagrada, ¿verdad? No la puedes estar ahí, digo, bueno, hay que empezar porque, digo, parece ser que este panel está larguito. Le corté, vamos directo a la, a la intervención de la doctora. Yo creo que es importante, por supuesto, iniciar una conversación. Me gustaría hablar en este momento con la doctora Marilena Figueroa, porque creo que es muy importante y es muy necesaria una definición del racismo, una definición precisa del racismo. Doctora, tú has descrito el racismo como un sistema de opresión histórico y estructural que va más allá de, que es un criterio que establece parámetros de inclusión y exclusión, de privilegio y opresión. Sí, sí, así es. Y creo que es muy bueno como tratar de tener claridad de qué es el racismo, este, para que podamos entonces como tener una competición, por lo menos, en un nivel similar y que podamos crecer y como complicarla, ¿no? Entonces, si el racismo lo podemos entender como un sistema de organización de nuestra sociedad, una forma de organizar nuestra sociedad que distribuye el poder, distribuye los privilegios, distribuye las oportunidades, distribuye la buena vida, decide quién tiene acceso y quién no a qué cosas. Entonces, cuando estamos hablando de racismo, y esto es algo que hay que tener mucho cuidado, no estamos solamente hablando de prejuicios, o de que alguien es mala onda, o de que alguien debería ser más educado, que necesita más información. Eso es importante, todo eso es parte, pero eso es solamente un nivel, o sea, que pudiéramos arreglar todo con pensar que alguien, este, pues se va a portar mejor, o va a ser más amable, o va a ser más buena onda, pues sería, casi que más fácil, ¿no? Pero, pues, sin embargo, eso es lo que nos venden, ¿no? Nos venden esa mitología de que los blancos se dieron cuenta, recapacitaron y se enmendaron, ¿verdad? Y, como se dice, y, pues, nos concedieron, pues, la independencia en México, o abolieron la esclavitud, o algo así, ¿verdad? Y, pues, jamás, o sea, digo, yo tengo interacciones a veces, ¿verdad? Este, en mi canal de YouTube, hasta en Twitter, ¿verdad? De estos, de estos españoles, ¿verdad? Totalmente, ¿cómo se dice? Sin vergüenzas, sin vergüenza, descarados, y yo voy a agregar nada más a lo que ella dijo, es un sistema colonizador, ¿verdad? Un sistema colonial, colonizante, ¿verdad? El racismo, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Raza, racismo. ¿Qué vemos? El alcoholismo, ¿verdad? El alcohólico prioritiza el alcohol. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? Eso es lo que, lo que termina, pues, rompiéndote el corazón, ¿verdad? Mi padre, ¿verdad? Este, es alcohólico, ¿verdad? Ya está muy grande de edad. Este, pero, pero, ¿cómo se dice? Pues, ¿cómo se dice? Es, este, algo que te rompe el corazón porque tú crees que, que muchas veces, ¿verdad? Un alcohólico, ¿verdad? Este, como se dice, se trata de ti, pero no nos trata de ti porque el alcohólico está pensando en su cabeza, digo, un escenario donde va a escapar y se va, ¿verdad? O un, un, una persona con adicción, ¿verdad? A las drogas, ¿verdad? Este, inconscientemente, muchas veces lo hacen, ¿no? Y, y te digo, y por eso, pues, o sea, el racismo, ¿verdad? Se me hace que es un nombre adecuado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Cualquier persona, este, este, ¿cómo se dice? No nada más los europeos, ¿verdad? O sea, este, yo he conocido, he tenido amistades, ¿verdad? Que, que básicamente, o sea, yo me quedo sorprendida, ¿verdad? Este, ya ahora ya casi ya no tengo amistades, ¿verdad? Ya, porque me gusta la paz y la tranquilidad, pero, pero, pero mucha gente, ¿verdad? Ya sean afroamericanos, ya sean europeos, ¿verdad? Amistades con europeos no tengo ni he tenido. O sea, eso sí que no hay yo. Pero, de veras, o sea, no sé cómo la gente puede realmente, ¿verdad? Con esa gente, pero, pero sí, ¿verdad? Sí se da mucho, sobre todo los asiáticos, siempre los ves con los blancos, ¿verdad? Este, y pues eso se está, está cundiendo también acá en la comunidad mexicana, ¿no? Que se están, este, no nada más cazando, están teniendo hijos, que es lo peor, ¿verdad? Verdad, este, y también, me voy a distraer un poco, si se estudian. Yo, yo quiero retarlos a que hagan, estudien realmente, ¿verdad? Este, por ejemplo, les voy a recomendar rápido en este libro, a ver, este, de que todas las, todas las, este, civilizaciones que han caído han sido por los mulatos, ¿verdad? Por los mulatos, o como le quieran decir, mestizos o criollos, ¿no? Este libro que empecé a leer, ¿verdad? Y que está muy pesado, ¿verdad? Porque realmente relata todas las puercadas, no se lee, ¿verdad? Son de, porque está al revés, creo, de, ya se ve, se ve al revés, ¿no? De Black Jacobins, es un libro que yo le he dicho a Paco Ignacio Taibo, que lo traduzca, pero obviamente que no, ¿verdad? Es una afrenta, una cachetada, ¿verdad? Que tengamos a un gachupín como director del Fondo de Cultura, te digo, y no quieren ver a la verdad. Aquí desde el principio, desde que llegaron a lo que ellos llamaron la española, española, ¿verdad? Haití, este, este, ¿cómo se dice? De ahí, este, ¿cómo se dice? Entonces, empezaron ellos a manipular a sus, a su descendencia, ¿verdad? Que ellos llamaban bastardos, porque los europeos, o sea, ¿verdad? Quizá delante de ti te dirán, ¿verdad? Hija o hijo, pero, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Y esa clase siempre es, es el arma secreta de los europeos, y lo vemos, lo vemos en México, ¿verdad? Todas las corporaciones, ¿verdad? El 99.9 son dueños, estos criollos, mestizos, y a veces los europeos, ¿no? Vemos cómo se apoderaron de todas nuestras mejores playas, ¿verdad? Este, gracias al, al Puña Nieto, ¿verdad? Que les cambió nuestra constitución, y ahora pueden comprar tierra en todos lados. Espero que eso se trate, que se discuta aquí en este panel, ¿verdad? Porque muy en confianza se fueron con un pinche gachupín a quejarse del sistema racista que nos impusieron y que hasta la fecha lo siguen sosteniendo, ¿verdad? Este, bueno, ahora ya es guerra psicológica, ¿verdad? Porque tenemos que ir a comprar a sus tiendas. Si no, no, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que hasta el hielo que venden los blancos, enfría más. Hasta ese grado llegamos, ¿no? Que cruza cómo está organizada nuestra sociedad, con quién nos juntamos, a quién decidimos amar, quiénes son nuestros amigos, a quiénes contratamos, quiénes nos contratan, y para qué cosas. Entonces, estamos hablando de una forma de organización social que cruza todos los aspectos de nuestra vida. Y que es muy importante que lo veamos que no requiere solamente una respuesta individual. Estamos hablando de un problema social que requiere respuestas a todos los niveles, desde las empresas, las universidades, las escuelas, el gobierno, las comunidades. Entonces, estamos hablando de un problema complejo. Así como hubo un momento... Bueno, ella menciona que es un problema social. Y si es un problema social, no deberíamos atacarlo de raíz. Entonces, bueno, me pregunto yo, ¿no? Si es un problema social, ¿verdad? ¿Por qué ella no dice quién nos trajo este problema social, verá? Bueno, vamos a ver si de veras, verá, le dice al moderador, al colonizador. En que hablar de género fue muy importante y se empezó a incluir una perspectiva de género para entender la situación. Y vamos caminando en ese sentido con dificultades, pero se puede decir que a mucha gente no le extraña cuando hablas de la palabra género. Tenemos que hacer ese trabajo en relación a la raza y al racismo. Aquí sería importante decir que, bueno, que la raza es la idea que parece que causa mucha controversia, ¿no? Que si existen, que si no existen, que si se usa la palabra, que si no, que si es adecuado. Y creo que es importante tomar una postura política frente a ese término. Aunque haya discusiones de la biología de si hay un porcentaje de que sí, el DNA de las personas. Lo que creo que es importante es asumir, como muchos estudios lo han hecho ya, que las razas no existen, que las personas compartimos un 99.9% de nuestro material genético. Es decir, que realmente todos somos iguales en términos de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad. Y que no nos sirve utilizar ese tipo de categorización, que lo único que ha hecho es organizar a la gente en esta jerarquía de superiores e inferiores de acuerdo con sus cuerpos y sus características físicas, que luego se extienden a características culturales y sociales y geográficas y demás. Entonces, no nos sirve, pero la gente cree que las razas existen. Entonces, cuando se cree que las razas existen, que la gente se puede organizar de esa manera, entonces tenemos, se da pie a que haya, a que se continúe con el racismo. Aunque sí me quisiera aclarar que el racismo no es el resultado de que haya razas. Más bien, hay racismo y la idea de raza es una justificación para continuar con esas prácticas. Entonces, yo puedo decir, no, sí, los negros son criminales, los indígenas son flojos, los blancos son muy inteligentes. Y usa esa idea para entonces decir, por eso merecen tal, merecen más, menos. Entonces, hay que tener como conciencia de estas terminologías. Ver que no son una cuestión, el racismo no estamos hablando de algo individual, sino de algo totalmente social que nos atraviesa a todos. Y creo que algo importante para terminar esta definición, digamos, es distinguir al racismo de la discriminación. El término discriminación se usa mucho en México, es algo que parece que es más accesible, más hasta políticamente correcto. Pero yo creo que no nos ayuda, porque de alguna manera diluye la fuerza y la claridad de hablar de sexismo, de hablar de racismo, de hablar de clasismo, como sistemas de opresión sociales. Porque cuando hablamos de discriminación, se puede diluir a un nivel individual. Es decir, yo soy ofendida, no me discriminan, entonces voy a alguna queja para que a mí me resuelvan. Algo que tiene el racismo, es muy perverso, es que nos separan, nos dividen, y nos impide la solidaridad entre las personas. Se impide que hagamos fuerza común. Entonces, usar un discurso de discriminación y de derechos individuales, lo que hace es que entonces yo vea como más una carrera hacia solucionarme yo y mis necesidades. En vez de verlo como que si esto no es algo que se cambia en colectivo y socialmente, no vamos a poder avanzar a una mejor vida para todas y todos. Hola, Yalitza. Wow. Como yo le dije a esa persona que lo puso, dije, ya sé por qué, verá, te pusieron a la doctora en este panel, verá. Obviamente, pues, verá, imagínate, pues, los gachupines encantados, verá. Digo, ¿cuál es? Ahora resulta que no es la culpa de los blancos, verá, que nos hayan dividido. Su famoso divide y vencerás, verá. Ahora resulta que es la culpa de que tengas orgullo racial, verá, que lo sustituyeron por orgullo de equipo de fútbol, lo sustituyeron por orgullo cristiano, lo sustituyeron por orgullo gay, lo han sustituido por orgullo todo. Y, sin embargo, fíjense, los europeos, ellos inmediatamente, verá, digo, no sé ella dónde radica, no vi la biografía ni nada de eso, por favor, verá, no, verá, ahí está el video, verá, ustedes lo pueden ver y ver toda su biografía de la doctora, verá, pero esa es una narrativa que está aquí en Estados Unidos por la cual estamos luchando, verá, este, porque, verá, no podemos hacer negocios con los mismos europeos que, en primer lugar, no tienen el menor remordimiento, verá, porque hasta ellos mismos te lo dijeron con sus religiones, verá, que cuando te vayas a confesar con el sacerdote, verá, sacerdote, verá, porque es así, es lo que son, este, tienes que tener propósito de enmienda, si no, no se te perdona, se te niega el perdón, verá. O sea, ¿qué fue cuando el periódico, periódico, de forma, verá, este, publicó la carta que nuestro señor licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador mandó allá con los gachupines? O sea, se nos echaron encima y no nada más fueron las autoridades, fueron los ciudadanos, fueron todos, y ella me va a decir que con ellos tenemos que colaborar, nos tenemos que unir. O sea, hay un sector de, no sé, verá, yo conozco aquí en Estados Unidos, verá, que eso está, porque importamos todo, verá, nos quede o no nos quede, como el feminismo, lo importamos, verá, directamente, verá, cuando nuestros hombres son los más oprimidos en México, son los más perseguidos. ¿Por qué? Porque son los que son realmente, son un verdadero peligro para los europeos. No nosotras. Nos han hecho creer, nos han hecho creer ellos, verá, pero, obviamente, digo, imagínate, se te vienen, verá, que te quieren, por ejemplo, te quieren desplazar, verá, el típico, ¿no? Que, 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 cómo se dice los, los renteros, los terratenientes, este, te quieren y tú estás, verá, digo, ahí, y que, y que viene, si viene tu marido, verá, y con su grupo de amigos, verá, y le pone una madrina, verá, y le rompe su mandarina, verá, a ver si te sacan de ahí. Pero si nos ven solas, y nos ven, te digo, o sea, digo, es una, una locura, una locura, una madre soltera, lo único que hace es atraer pedófilos, o pederastas, como le quieras llamar. Pero, ¿qué nos quieren vender? Que, 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 está bien, está bien, es ok, verá, este, ser madre soltera, verá, que, que han producido, te digo, bueno, a pesar de, no por, o sea, yo, yo he conocido, verá, muchos hombres, verá, que vienen de madres solteras, y yo digo, me siento como que estoy con una mujer, en primer lugar, yo no soy lesbiana, o sea, digo, no, pues si voy a andar, salir contigo, pues, o sea, de ahí, ¿cuál es el brinco, verá, para salir con una mujer? Así, están más emocionales que una, y me estoy desviando, pero, los quiero retar a que hagan bien sus investigaciones, que no vean sus estudios que pagaron los europeos, por favor, por favor, por eso yo también lo puedo hacer, voy a Harvard, todo eso, todas esas son instituciones recolonizadoras, verá, a ver, les voy a, les voy a citar a una lesbianota, verá, ustedes que son tan feministas, que lo dijo, las herramientas de tu maestro, jamás podrán derribar, las herramientas de tu amo, perdón, las herramientas de tu amo, jamás podrán derribar la casa de tu amo, tus herramientas de tu maestro, jamás podrán derribar la casa de tu maestro, jamás, jamás, y esa fue Audre Lorde, ¿no?, que lo dijo, también eurocentrista, con pura blanca, verá, ella, ella no quería nada que ver con su propia gente, por eso se convirtió en un ícono, todas, como Angela Davis, otra eurocentrista, todos los que salen ahí, en esos paneles, en la televisión, todos esos, ¿por qué?, porque se la viven besándole el culo a los blancos, esa es la verdad, díganme una persona que no, verá, y yo, pues, o sea, adoro y respeto a nuestra Yalisa Aparicio, pero ¿qué es lo que ha hecho siempre posar con todas las blancas, con todas ahí, verá, de este besito y abrazo? Como si ellos no fueran los que votaron por todas esas políticas que nos tienen aquí como ciudadanos de tercera clase, en los esclavos unidos. Todos los blancos, te digo, si tú le preguntas a uno, no tiene ningún problema, no, 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 la digo, te digo, esto, pero si tú les dices, te van a decir que eres migrante, te van a decir o que estás ilegal, cuando jamás cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó, yo estoy en mi casa. Uy, este se cayó. Oh, el ratón, el ratón Miguelito. Este, yo estoy en mi casa, pero sin embargo todos los actoritos con los que se está besuqueando Yalisa Aparicio lo han manifestado muchas veces, que la migración es un cáncer y que la frontera, y que te digo todo, desde Meryl Streep hasta lo que sea, te digo, te digo, ellos, ellos, claro, en los medios te dirán una cosa, pero a la hora de la hora te digo, ellos todos colectivamente, económicamente, apoyan sus instituciones intactas, incluyendo a ICE, ¿verdad? El Departamento de Migración, la policía, todo eso que está para quién, para defender, ahorita estamos viviendo aquí, yo estoy aquí en el Alto Manhattan, en Washington Heights, estamos en una guerra campal contra los billonarios, ¿verdad? Y si sabrán que tenemos una calle donde viven este, 20 billonarios, ¿no? Desde los brothers, the Koch brothers, the Koch brothers, the Koch brothers, whatever you pronounce that shit, vive ahí quien vive, y que ellos, verá, como ahorita se están pasando unas, unas legislaciones, que supuestamente los van a, los van a como si se controlar, supuestamente un poquito, verá, ellos están así, pero cómo vas a decir que sin policía, entonces, ¿quién nos va a defender? Porque ellos sí tienen que perder. ¿Una qué? Verá, si tú estás rentando, si tú estás, te digo, lo que sea, digo, pues no tienes por qué defender, como mucha gente ahora, ay, están quemando, y digo, ¿qué chingados te importa? Ni siquiera eres dueña, de ese edificio, ni siquiera te digo, te digo, estás ahí, haciendo ricas a otra gente, y todos ahí, ay, no, la casa de mi amo, no, por favor, no, no la quemen. Hasta los más radicales, vienen ahí diciendo, ay, esos vándalos, pues tú qué crees, cuando empiezas una protesta, tú qué crees, cualquier cosa puede pasar. Te digo, ah, no, pero ellos quieren, este, ¿cómo se llama eso? The micromanagement. They want to micromanage the revolution. This is like, una oportunidad totalmente perdida. Imagínense, paramos, la máquina. Durante una semana. Y lo único que, ay, los destrozos, ¿por qué quemaron? Hola de Mari, con Esperhuene. El año pasado, tuviste la oportunidad de estar en el epicentro de muchas de estas discusiones al ser embajadora de la buena voluntad del UNESCO, y al trabajar con la UNO en el programa de Luchemos contra el Racismo. Al estar tú ahí, en esa posición, quiero saber, ¿cómo sentiste parado México en esa discusión, la percepción que tienen globalmente e internamente? ¿Y qué relación o qué postura tú ves dentro de estos proyectos en torno a los pueblos indígenas mexicanos? ¿Cuál es la pertenencia? ¿Dónde estamos ubicados en esa discusión? Bueno, siento que estamos ubicados en un lugar muy atrasado. Al salir a conocer en muchos lugares qué conceptos tenían de los mexicanos, me sorprendía a mí misma, ya que no era el mismo concepto que yo tenía, donde habían comentarios que me decían, ¿a poco en México existen personas de color? ¿A poco en México existen personas tan bajitas? Si cuando yo veo programas mexicanos, no ves eso. Si cuando tú entras a ver publicidades que le pertenecen a México, no ves eso. Fue una etapa dura y a la vez buena. Dura porque venía de mi zona de confort, donde estaba rodeada de personas que se parecían a mí. Sí, había este racismo, había este clasismo por niveles sociales, porque aunque son comunidades indígenas y aunque la mayoría somos parecidos, existe este tipo de clasismo, pero no me había tocado algo tan fuerte donde no me reconocieran como mexicana. Así que durante todo ese tiempo empecé a tener la inquietud de decir, es que no están conociendo todas las caras que existen en México, solo están conociendo una pequeña parte y qué estamos haciendo nosotros como sociedad. Ahí le atribuía mucho la culpa a los medios de comunicación, porque yo siendo mexicana y radicando en México, jamás veía personas que se aparecieran ni en comerciales, ni en revistas, ni en películas. no había ningún rostro parecido a mí. Me alejo del medio, poco a poco empiezo a ver que hay como esta inclusión donde se les empiezan a asignar personajes de, como decía Tenoch, el ratero, el delincuente, él, todo, todo lo que, pues, no estás acostumbrada, a ver, al menos yo decía, yo tengo maestros que tienen mi perfil, porque no he visto en la pantalla a un maestro con mi perfil. Yo estoy en la universidad, tengo estas características de una mujer indígena, ¿por qué en las películas no existen esos personajes? ¿Qué está sucediendo? Ahí fue cuando le empecé a atribuir demasiado la culpa a ellos y por qué también nuestra sociedad se estaba negando a nuestras características, porque muchos rechazan su apariencia. Por ahí veía un tuit o no, sí, un tuit de Tenoch donde decía que las personas consumen más cremas aclarantes, productos aclarantes, y realmente es porque buscan parecerse a este perfil o a este estereotipo que te han hecho creer que si tienes ese perfil eres mejor, que si eres güerito eres inteligente, que vas a tener más posibilidades económicas, que las personas te van a respetar. Y en carne propia yo lo veía cuando llegaban los comentarios de esa India ¿por qué nos representa? Y yo decía, oh, qué fuerte, porque sí, no los estoy representando totalmente, existen muchas cosas que faltan por verse, pero es triste ver que en tu país no te estaban apoyando y tú lo estás haciendo con el mejor esfuerzo, con la mejor intención de decir, aquí está México, también tenemos talento, también somos capaces, pero ¿por qué nosotros mismos nos estamos jalando? ¿Por qué nos negamos a ver esos rostros que siempre hemos tenido y que no somos para nada, son nuevos, siempre han estado, pero no los hemos querido ver? Al mismo tiempo estos comentarios negativos que me llegaban era algo que me motivaba a agarrar fuerza y decir, ok, a México le falta reconocer lo que tenemos, le falta aprender y a valorarse, así que pues lo voy a hacer y no importa las críticas que lleguen, las ofensas que lleguen, creo que como bien decía también Tenoch en una entrevista te han enseñado a que tienes que poner el doble de esfuerzo, el doble de energía, hacerlo doblemente empático y hacer todo al máximo, así que si estaban mis manos lo intenté hacer, es algo que he seguido tratando de hacer, siempre he tratado también de decirle a la gente no les voy a contestar agresivamente, no me voy a poner al tú por tú con todos los comentarios que lleguen negativos porque estoy exigiendo respeto, así que los voy a respetar, yo entiendo que el contexto en el que ellos han crecido los ha moldeado de esa manera, el mío no fue ese, así que tengo que respetar y tengo que tratar de que la gente conozca más de lo que tiene México. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Realiza, en que en muchas ocasiones los medios de comunicación deberíamos entrenar profundo me da culpa por no haber sido capaces durante mucho tiempo de representar la variedad y la infinita diversidad cultural, racial y de los pueblos originarios que tiene México, recuerdo el episodio además que te confirma especialmente en una revista, una revista, no vamos a mencionar cuál, en la que me tenéis en portada y le supuestamente iban a hacer un homenaje, te convincieron a otra persona a te dar a los ojos de la piel, te cambiaron tu físico completamente noticia para asimilar a esa élite de la que hablaba la tecnología hace un momento. Quiero entrar en este tema, después quiero recordar que después de esta primera ronda de preguntas, me gustaría que también entre vosotros converséis, que no seamos en un formato muy rígido de pregunta y respuesta, me gustaría hablar con Yasnaya en este momento, Yasnaya, tú has escrito una parte de la historia del Estado mexicano. Bueno, esa fue la participación de nuestra Yalisa Paricio, no sé ni por dónde empezar, ¿no? O sea, me acordé de la Pacheca, de la Pacheca de Cristina Pacheco, ¿no? Que nos decía y nos juraba, juraba que aquí nos tocó vivir, ¿no? O sea, que ella, ella jamás conoció el racismo, váyanme ustedes a, digo, esa cosa, digo, cuando ella, no creo que ella viviera ahí en Oaxaca, ¿verdad? Verá, en un fraccionamiento o que tuviera acceso, ¿verdad? A muchas cosas y eso es lo que es el racismo, eso es lo que es el racismo, no, no, no nomás que la estén verá todo el día, eso es todo el día, ¿no? O sea, yo en mi otro canal hice como tres videos, ¿no? De la señorita Aparicio y como se dice, digo, porque es una cosa terrorizante, o sea, mismo, te le riza, te le riza, ¿no? Con, se ponían, este, nariz prostética, se pintaban la cara de negro, te digo, y que supuestamente era un, una comediante, como dicen, de mainstream, de mainstream y ese era, tú sabes, pues el canal de las estrellas estrelladas, ¿no? O sea, y, pero eso es de diario, eso es de diario, tenemos lo mismo en Cuba, en Cuba, a mí, o sea, me se han quejado, pues, tengo un amigo afroamericano ahí en Cuba, y me dice, mira, cada que cambio los canales, verá, salen con el blackface, y yo le dije, voy a averiguar, voy a averiguar, y pues resulta que, pues, o sea, como ellos, este, como se dice, son, se sienten como ellos que son, como se, mulatos, verá, este, y como tienen santo, verá, tienen santo coronado y todo, y dicen, dicen, no, pues mi santo es negro, te digo, y todo eso, o sea, digo, y hablan con un racismo que te quedas, digo, wow, y en Cuba, digo, es una cosa, verá, en Cuba, una masacre de millones, de millones de negros africanos, y estoy hablando de africanos, verá, que, que, que como se dice, que fueron traídos, verá, raptados, verá, prisioneros de guerra, y, y estaba hablando de, de los africanos que han estado aquí en las Américas, en toda, en la Nahuac, verá, durante miles, miles de años, hay muchísima evidencia, verá, de este, del comercio, del intercambio cultural, bueno, verá, la cultura madre, la cultura olmeca, verá, este, neta, netamente, verá, africana, verá, no se puede, no se puede negar, verá, de ahí, verá, este, toltecas, verá, los toltecas, que también era un, un estado de conciencia, ¿no?, este, vivir en, en toltecayotl, ¿no?, todo eso, verá, que, que, veremos el paralelo que tiene con los principios de Maat, allá en Kemet, verá, lo que los blancos llaman Egipto, verá, le llaman Egipto, pero su verdadero nombre es Kemet, verá, la tierra de, de los negros, verá, este, eso quiere decir, y, 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 como se dice, hay que ir mucho, mucho más, mucho más allá de lo, de lo que les enseñan en Harvard y todas esas universidades que yo sé que ustedes los ven como el santo grial, ¿no?, de, del conocimiento, ¿no? Y sí se dan del conocimiento, pero no de la sabiduría, que es lo que necesitamos, es lo que necesitamos, accesar esa sabiduría milenaria, y para eso, pues, necesitamos hacer espacio, no llenarnos de, de esa basura, ¿no? Porque ellos, o sea, los europeos vieron, verá, las cosas y, pues, entendieron ahí un poco, verá, entendieron ahí un poco de, de, de cómo se dice de, de la cosa, por eso vemos este, de ahí, lo mismo hablando de Kemet, de Kemet, pues, de ahí viene Chemistry, la química, la química, viene de, de Egipto. Pero todos los griegos, forzosamente tenían que ir a estudiar África, a Furacá, tenían que ir, si no, no, no se reconocían, se decían, estamos hablando de Sócrates, Hipócrates, todos los, sus padres, todo eso, verá, y los que no tuvieron maestros africanos, verá, hay un pasaje, verá, donde Sócrates, pues, o sea, como decimos en México, casi lamentaba la madre a, a los africanos, verá, porque no querían, se rehusaban a compartir, a compartir el conocimiento, ¿no? Lo de las escuelas del misterio, que ellos llaman, ¿no? Ah, hay mucha, mucha evidencia, ¿no? De que todo, todo lo plagiaron, verá, igual que quedemos, verá, en la, en la inauguración, ¿no? Vemos a, a malaria, malaria Trump, este, plagiar el discurso de la primera dama, Michelle Obama, letra por letra. Son cínicos, no han cambiado nada, y ni cambiarán, porque una rata no va a parir conejos, jamás. Y espero que eso lo entendamos, verá. Ha consistido en crear ilusión de homogeneidad y negar la existencia de lenguas y culturas distintas a las que utiliza, por otro lado, y además reivindica su clase gobernante. ¿Cómo podemos acabar con esa negación de, de la existencia de otras lenguas, de otras culturas, que también son México, pero que no están necesariamente? Bien, ahí, bueno, quisiera hacer como una, pues una distinción, ¿no? Por un lado, pensar México no como una, digamos, una sola cultura, como algo homogéneo, sino como un Estado. Ser mexicano, mexicana, es sobre todo un estatus legal. Fuera de ahí es muy difícil hacer cualquier generalización, es imposible. Entonces, ¿pero es un poco cómo se forma el Estado mexicano? El Estado mexicano se forma, lo forman, no una convención de todos los pueblos que estamos en este territorio, que se hayan unido y hayan dicho, bien, queremos confederarnos, estar organizados en una república y hacer un pacto confederado. Es una élite pequeña, una élite sobre todo que hoy es un proyecto, que hoy es un proyecto, digamos, de la blanquitud, que crea el Estado, y tan lo crea arbitrariamente, que crea, digamos, fronteras, que rompen con territorios de los pueblos y naciones que están aquí. En el norte, por ejemplo, la frontera atraviesa, que además se fue moviendo, pero atraviesa el territorio yumano. En el sur, divide el territorio maya. Entonces, desde un principio, la creación de México como país es un proyecto de cierta élite con cierta carácterza. Si para 1820 se calcula que el 70% de la población habla una lengua indígena, y eso lo estamos hablando de lo lingüístico, y ahora somos el 6.5%, eso significa que en menos de 200 años, en aproximadamente 200 años menos de lo que duró el virreinato, hay un proceso del Estado de anestesiamiento, que es como esa gran as bajo la manga que oculta el racismo y muchos otros temas. Entonces, es difícil conciliar, de alguna manera, la diversidad de culturas y la idea de México, porque la idea de México surge para justamente homogeneizar y crear una sola identidad. Y esta identidad que se crea, lo que se hace es extrayendo elementos culturales de pueblos a los que oprimen sistemáticamente. Y desde ahí se va creando lo indígena como una categoría racial. Si bien indígena es una categoría política, lo único que tenemos en común los pueblos indígenas del mundo es que sufrimos colonización, y además no formamos un propio Estado, un propio país. Eso es un lugar, digamos, en la historia, es una situación política. Pero, como este proyecto de crear México es un proyecto blanco, es un proyecto criollo, entonces se racializa la categoría indígena. Una categoría que es política, se pone como una categoría racial, y entonces se ejerce eso como si fuera una sola raza, que además, como ya explicó la doctora Mónica, no existe. Entonces, visibilizar la diversidad de naciones, culturas, organizaciones políticas que hay en este país, va contra la propia idea de México, ¿no? Porque la idea de México es homogenizante, una sola, con un nacionalismo, una sola cultura, una sola identidad. Entonces hay una, digamos, contradicción muy fuerte del nacionalismo mexicano que aboga por esta homogenización y la diversidad. Es por eso creo que también en México, además del mestizaje que hay que poner a examen, y muy importantemente, también el nacionalismo. El nacionalismo y el racismo en México van de la mano, porque toda la nacionalista es homogenizante, quiere crear una sola cosa, y crear una sola cosa es negar básicamente a los pueblos que preceden este Estado. Entonces, va a ser difícil cómo hacemos que esto, y cómo no caemos en esta trampa de glorificar la diversidad mientras la opresión continúa, que da aquí a muchos casos de, por ejemplo, de apropiación cultural indebida, ¿no? Yo siempre hablo, y esto parece un poco controversial, sobre el propio escudo mexicano. El escudo mexicano está, de la bandera, está basado en elementos de, digamos, tradición mexicana. Entonces, te apropias de eso, pero mientras tratas de desaparecer y castigas a los niños en la escuela, a las niñas, por hablar la lengua, por ser nahuas. Entonces, la selección es azteca, por ejemplo, pero al mismo tiempo estás oprimiendo. Entonces, de estos valores raciales que se dan, le quitan potencia política a los pueblos indígenas, que somos naciones dentro de este Estado. Yo creo que por eso es tan importante que el proyecto del mestizaje no es un proyecto, digamos, genético. Sabemos que todas las personas en el mundo no somos actualmente una mezcla genética, sino es un proyecto político de desaparecer, de negar, y que va tendiendo hacia lo blanco, porque crear México como país es un proyecto de blanqueamiento. Me interesa mucho lo que dices sobre los procesos de homogeneización. Creo que son. Y ese es un tema, digo, candente, ¿no? Porque, como les digo, yo soy africanista y sigo muchas cuentas, muchos grandes pensadores, analistas políticos allá de Afuracá, y como se dice, pues está ese dilema, ¿no? Digo que sí, están subyugados, ¿no? Estamos hablando de una subyugación europea, ¿verdad? Y cómo es, o sea, a mí es de las cosas que yo más le alabo al presidente Evo Morales, que, bueno, se hayan podido hacer un consenso, ¿verdad? Como plurinacional, plurinacional. Y eso es algo que me hubiera gustado que ella lo hubiera hecho, ¿verdad? Que no son tribus, no son pueblos, son naciones, ¿verdad? Este, con idioma, con todo, con todo, te digo, este... De hecho, pues, una vez estaba haciendo un directo, ¿verdad? En Facebook y una amiga, ¿verdad? Este, confió, ¿verdad? Digo, de lo que es su espiritualidad, ¿verdad? De ella como mexicana originaria, auténtica mexicana. Eso es algo que, pues, o sea, inmediatamente, los criollos y los mestizos se te echan encima. ¿Cómo que hay mexicanos realmente verdaderos? Sí que los hay, mi amor, porque es first come, first serve, ¿verdad? Primero que llega, primero que tienes derechos. No vamos a poder, ¿verdad? Digo, y esa es una cosa que por eso nos quitaron nuestro linaje. México es uno de los pocos países que tú le preguntas, ¿verdad? Bueno, fuera de la capital, ¿no? La capital sí, sí tienen más conocimiento, ¿verdad? Pero en provincia, ¿verdad? Te dicen, ¿verdad? Pues, pues, sí, hasta los abuelos y ya. O acá en Estados Unidos te dicen, los europeos te dicen que llegaron en el Mayflower y que bla, 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 y que de ahí que su abuelita, y que su abuelita, y que esto y que el otro. Una cosa te digo, que te quedas tú. Pero a nosotros no, no hay razas. Las razas no existen. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero ellos tienen su linaje, y si les quieres decir algo, ¿verdad? Y claro que lo inventan, ¿no? Como vemos los indios de cinco dólares, ¿no? The five dollar Indians, ¿no? Que pónganse a buscarlo. No me voy a distraer explicándoles eso. Pero bueno, prosigamos. Visibles en cada una y todas las manifestaciones que nos rodean. Jorge, o sea, es muy bien. Oye, los papeles que se escriben, como contaba hace días por su compañero Galán Uribe, de los actores que están en el campeón. Las historias que se cuentan, a las que no dan plena voz con esta diversidad que tenemos en México, nos están condenando a esa cierta narrativa de élite, a esa eritización de la que hablaba ya hasta el momento. ¿Cómo podemos combatir a ser? Son unas vocaciones que generan para que sean justificados y colocar a las personas en lugares que a lo mejor no les escuchan. Ya. Bueno, yo pienso que como primera medida sería crear nuevas narrativas. Precisamente con base en todo este contexto y con este afloramiento de conceptos en torno al tema. Primero que nada, uno se puede... Uno tiene el poder como oficiante en el arte interpretativo de decir no lo quiero hacer. Pero hay que pagar facturas. Claro, yo sé. Pero dentro de todo eso hay cosas que... Mira, a nivel interpretativo yo creo que es muy importante que uno no pierda como la introspección natural de su proceso. Pero de pronto sí sucede algo y eso me ha sucedido últimamente. Que no han mandado personajes sino donde no siento que realmente haya una indagación social y se queda en un estereotipo que solamente soporta una historia. Entonces es ahí donde yo digo yo no me voy a pelear con él ni voy a exigir algo que no está sucediendo. Simple y sencillamente he decidido no hacerlo. Y sí, también a veces corre el riesgo como mencionas de las facturas. Pero bueno, le hago caso a mi proceso interno y desde ahí puedo crear una nueva narrativa. Que de hecho, en el momento en el que yo decido estoy creando una nueva narrativa que se puede expresar a través de un guión o de un nuevo lenguaje, ¿no? Profesora Mónica Moreno, con el colectivo que tienen de Coopera han tratado de visibilizar muchísimo y desarrollar una estrategia para hacer visible el racismo en el país. Quiero entender cuáles son los principales distractores para ustedes. ¿Cuáles son los objetivos que les impiden hacer visible y que siguen latentes día con día en el país? Y pues como bien nos han ya contado Jorge, Denok, Jerliza, en sus experiencias podemos empezar a detectar toda esta serie de obstáculos y distractores que no nos permiten avanzar en la claridad. ¿Y por qué no? Porque lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tema muy incómodo, ¿no? Es un tema incómodo, es un tema fuerte, es un tema que requiere de una imaginación radical. O sea, imagínate nuevas líneas narrativas. O sea, hay que imaginar, o sea, tener esa capacidad y esa valentía de aventarnos. ¿Pero por qué no? Pues porque nos es difícil. Nos es difícil porque estamos hablando de vestir muy privilegios. Entonces, estamos hablando de que para que unos puedan entrar los otros se tienen que mover, se tienen que quitar o tienen que hacer campo o tienen que compartir. Y eso lo estamos hablando de recursos, de oportunidades, de dinero, de etcétera, ¿no? Entonces, eso es un proceso difícil que lleve, que lastima también. Estamos hablando de emociones fuertes. O sea, cuando yo reconozco que el racismo existe, tengo que empezar por entender dónde estoy yo en esa jerarquía racial. Entonces, tengo que aceptarlo y asumir y ver, ¿no? ¿Por qué me han tratado así? ¿Por qué me han dado privilegios? ¿Y por qué no me han cerrado la puerta? Entonces, eso es un proceso doloroso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que otro obstáculo que nos distrae y que nos hace difícil ese trabajo es todas las emociones que se nos cruzan cuando queremos hablar de este tema. A eso añádele que efectivamente tenemos que dar, quitarnos, compartir, etcétera, pues es difícil. Estamos hablando también de poder, ¿no? Estamos hablando de quién tiene las oportunidades de dar otras oportunidades, ¿no? O sea, entonces, al final el racismo, como todos los sistemas de opresión, el sexismo, el clasismo, es una forma de organizar el poder y los recursos. Entonces, vuelvo a este tema porque creo que es bien importante ver que el gran obstáculo es entender que eso que creemos que es una buena vida hasta ahora, que pensamos que todos deberíamos de acceder a ciertas cosas, tal vez no sean tan buenas, ¿no? Tal vez no sea ese el lugar que queremos. No sé si a las mujeres o tales preguntas quieren ser hombres, tal vez te digan, no, pues no queremos ser hombres. Igualmente, las personas indígenas, pues, si quieren ser gente blanca, tal vez no. O sea, y eso significa tener esta imaginación radical que nos haga saltar esos obstáculos, esos obstáculos que parece que nos encierran y limitan. Al final el racismo es un proceso de deshumanización, es un proceso que nos desconecta de nosotros mismos. Una colega a mí habla de que nos confunde, ¿no? Nos confunda de quiénes somos y de quiénes son los demás. Entonces, eso hace que perdamos piso, ¿no? De que estamos hablando de otras vidas y de otros seres humanos. Entonces, creo que lo que hemos hecho en Copera y aparte en mi propia investigación es buscar maneras de entender fenómenos, pero también de comunicarlos de una forma más efectiva, de que veamos que esto nos cruza emocionalmente y que por eso nos es difícil. Nos cruza en términos de nuestras opciones y capacidades y nos es difícil. Pero eso no quiere decir que quedarnos ahí es la opción y que es bueno, ¿no? O sea, hay que movernos. Hay que movernos porque estamos todos blancos, mestizos, indígenas, negros perdiendo en nuestra capacidad, en nuestra increíble capacidad de inteligencia, de colaboración, de... Imagínense qué sería este mundo sin la opresión racista. O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué no podríamos hacer? Entonces, si vemos eso, podemos tener esa visión, estaríamos dejando de estas distracciones que nos quitan a todos, ¿no? Nos limitan. Os recuerdo, de todas formas, que en cualquier momento que queráis intervenir y hablar con alguno de vuestros compuentes podéis hacerlo sin ningún problema. Yalitza, un compañero de hueso, como decíamos antes, Alan Muri me escribía hace muy poquitos días, el texto me compartió de nuevo, que siempre es una fuente importante de información. Decía, mis ideas han tardado diez veces más tiempo en ser consideradas que las tuyas porque mi rostro me recuerda más a la servidumbre que a algún líder de opinión. En ocasiones no parecería también que los papeles que os han tocado interpretar perpetúan de alguna manera ese discurso fiablemente racista y discriminativo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él, además de que mis colegas actores pueden dar razón de eso porque los personajes que te dan en el cine son estereotipados. Siempre van a ser los mismos roles, siempre las historias parecidas no te dan oportunidades a más. También estoy de acuerdo con que nuestra voz es menos escuchada y yo lo he vivido y todo trabajo que tal vez me prestara la atención por el mismo hecho de mi color de piel, por mis apariencias y porque la gente considera que una persona indígena es alguien. Y algo con lo que siempre estamos combatiendo, que siempre estamos tratando de decir no somos ignorantes y si tenemos menos oportunidades de respetar la sociedad y los apoyos llegan todavía menos a las unidades rurales como lo es en la ciudad pero también tratamos de salir adelante. Así que creo que son ideas que la sociedad tendría que ya sacar de la mente, se debe de sacar de la mente, de juzgar a las personas por sus apariencias físicas. Tus apariencias físicas no determinan tu intelecto ni tus capacidades o tus habilidades que tienes en estos campos, no solamente en la autoral, sino también en lo profesional. Hace algunos meses me tocó viajar a Yucatán y estar hablando sobre lo que era la diversidad y la discriminación. También me encontraba en un foro donde estaban reunidos varios empresarios y hablaban sobre la inclusión dentro de sus empresas a diferentes personas. Dentro de ellos se mencionaban a las personas indígenas y recuerdo que en ese momento les dije solamente hay que tener en claro si se está incluyendo a la gente o se está integrando porque para mí siempre han sido conceptos diferentes. Que tú integras a la gente con diferentes características a una empresa pero no le estás dando las oportunidades de crecer laboralmente no es mucha ayuda. Una inclusión es cuando nos tomas en cuenta sus habilidades, sus capacidades y les permites que sigan creciendo. también me gustaría como retomar el tema que decía la doctora Mónica con respecto a cómo nos incomoda al país hablar sobre todos estos temas. Yo lo viví hace semanas cuando salió el artículo de New York Times donde me llegaron muchos mensajes personales en los que me decían cómo se te ocurre hablar y dejar en mal a nuestro país. Si tienes la oportunidad de hablar en un medio tan importante menciona cosas buenas e importantes algunos me tomé la molestia de responderles y decirles que para mí sí era importante hablar sobre este tema porque no nos podemos quedar más tiempo callados porque ya no podemos seguir ignorando lo que está pasando y algo que también retomo de Yasinaya es lo que decía nos apropiamos de todas estas riquezas que nos brindan las comunidades indígenas porque me han dicho sigue mostrando la riqueza que tienen en las tierras todas las artesanías que nos brindan sus ropas tan maravillosas sus telares deja de hablar de la discriminación del racismo porque no existe en nuestro país y creo que como tengo Atenoc dando saltos en fin de vacía pero es que eso es tan fácil yo digo yo no sé digo simplemente mira los números no mienten yo les recomendaría a nuestra hermana a Yalitza que simplemente les dé las estadísticas ¿verdad? de lo que es por ejemplo las naciones indígenas en nuestro país la riqueza por ejemplo verá este se puede ver se me olvida perdón ya tengo más de 30 años acá en los esclavos unidos y se me olvida a veces este la cosa pero por ejemplo ¿qué dicen acá? ownership ¿verdad? ¿de qué son dueños? ¿de qué son dueñas estas naciones indígenas? ¿verdad? pues básicamente de nada no tienen les hemos robado sus tierras les hemos este este ¿cómo se dice? llevado a la a la quiebra ¿verdad? sus negocios ¿verdad? porque hemos impuesto que Walmart y todas esas cosas ¿no? para estrangularlos económicamente eso eso es eso es lo que hay que hay que llegar con los recibos siempre desgraciadamente ¿verdad? we have the burden of proving you know everything we say nos toca a la carga de siempre de probar todo este es uno de los libros que también tiene bibliografía ¿verdad? también una parte me gusta ¿verdad? porque tiene bibliografía y a veces este esos libros que están citando son de blancos mismos ¿verdad? así es que no puede ser ¿verdad? porque no tenemos credibilidad no tenemos credibilidad así es que te digo hay que siempre que vayan ¿verdad? como la doctora como Tenoch como como todos todos los panelistas siempre que vayan mire este es el nivel de pobreza la la riqueza mediana de medium wealth de de una familia de una nación indígena en en nuestro país es o sea de extrema pobreza así se les calla no de decir de que no si es cierto que si hay racismo que todo eso claro que lo hay o sea ahí está nuestro presidente nos lo ha dicho un millón de veces desde las pre-campañas ¿verdad? estamos hablando de ahora pero pues él tiene 40 años diciendo lo mismo desde que él estuvo en el instituto indigenista ¿verdad? él se dio cuenta que riquezas no hay en nuestras naciones indígenas no hay riqueza ¿verdad? no hay que que diga ay eso se va a heredar eso es el patrimonio de esta familia que se va a heredar de generación en generación muy muy poco son contadísimos yo creo ¿verdad? las familias ¿verdad? en México que tienen que tienen como se dice un patrimonio que tienen un legado económico ¿verdad? o geográfico que digan estas son las tierras que han pertenecido a nuestra familia durante siglos ¿verdad? los blancos sí los blancos los criollos te digo mucha gente mestiza te digo ciertos apellidos de la garza de la de la no sé qué de la esos apellidos compuestos ¿verdad? este ellos pero ¿qué es lo que hacemos? ¿verdad? también hay que pensar ¿verdad? en soluciones no sé si vengan las soluciones ¿verdad? porque eso de estar mendigando ¿verdad? no no es negocio ¿verdad? y eso es lo que están buscando ¿verdad? como estos medios europeos como la revista Gentleman's Quarterly de GQ Magazine este están buscando ¿verdad? como si sí cuéntanos cuéntanos pero esto vamos a seguir o sea ya llevamos 500 años ¿verdad? con estos con ese exhibiendo pues la desigualdad en México pero no va a ser hasta que digamos ¿saben qué? miren si exigimos reparaciones porque son dos cosas muy duras hay que exigir reparaciones económicas y geográficas ¿verdad? sobre todo yo sé que 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 en el sur de México todavía hay muchas familias que tienen sus escrituras no nomás en el sur también en otras partes de México tienen sus escrituras que han sido desconocidas y que se las que como se dice que se las ¿verdad? se las cancelaron para dárselas a a otras familias criollas o mestizas y y hacerlas a corporaciones a transnacionales ¿no? este es el momento este es el momento si te dan un micrófono decir queremos nuestras tierras queremos nuestras tierras para de vuelta es decir para atrás queremos este queremos todo lo robado ¿verdad? queremos ir al instituto ¿verdad? el instituto que acaba de crear nuestro señor licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador para devolver al pueblo lo robado ahí ¿verdad? ¿cuándo nos van a regresar todo lo robado? todas nuestras tierras bien escrituradas sobre todo los terrenos sagrados ¿verdad? como el lago de Texcoco como innumerables sitios ¿verdad? en nuestro hermoso país que son sagrados y no respetamos ni siquiera eso pero pues yo ya yo ya me sé esa te digo como le digo tengo 55 años de edad tengo más de 30 años radicando acá en los esclavos unidos yo ya me sé ya sé que lo que es una oposición oposición controlada oposición controlada y en un momento verá ustedes van a tener que decidir qué es lo que quieren una carrera un Oscar dólares dinero fama lo que sea ¿verdad? o o o van a querer libertad porque las dos cosas ¿no? imagínense el que paga manda el que paga manda ustedes van a decir verá que todos estos que están financiados por por este blancos verá les van a dar un papel una película verá personajes tridimensionales personajes verá digo por favor verá si los hay verá como vimos una María Candelaria ¿a quién se fue ese papel? a una blanca a Dolores del Río todos los papeles se iban a los que eran realmente para para mujeres originarias se fueron a María Félix a Elsa Aguirre a todas las te digo ¿por qué? porque así es en México todo eso o sea el grado de proximidad que tengamos hacia esa blancura verá entre más nos parezcamos a los colonizadores ascendemos ascendemos es lo que yo les decía de mis amistades todos los movimientos cada fotografía que ponían mis amigas tenían que blanquearlas tenían que la nariz hacerla aunque yo de grande con las narices tapadas quieren tener mi nariz se las regalo miren no sirven estas narices estas narices como les digo son allá del polo de allá del frío ¿por qué? verá una nariz africoide recibes todo el oxígeno ¿verdad? dicen Dios no se equivoca Dios no se equivoca nos va a dar una piel digo que digo que se nos hacen ampollas yo ya bueno ya todos sus videos están borrados pero ya se los he se he dicho y he puesto también en Twitter he puesto ¿verdad? o sea es una cosa quemaduras de tercer grado una persona que no tiene melanina y no se dan cuenta ustedes la superioridad que tienen con la melanina y andan con la sombrillita con la cachucha con la huyéndole del sol te digo ayer fui a cambiar el el quemador que que tengo aquí que era bueno aquí de Mallorca allá también compras un un plan de dos años que si algo le pasa pues te lo devuelven ¿no? y pero pues como ahora para entrar todo ahí cola ¿verdad? una señora africana te digo no se quería mover debajo del árbol yo no me muevo yo no me muevo te digo debajo del árbol ¿verdad? este te digo siendo que una persona con melanina pues necesita más sol ¿verdad? tarda mucho más tiempo en absorberse y todo o sea los doctores africanos no los doctores blancos te van a decir la verdad te digo yo de hecho yo sigo yo sigo este varios portales de de medicina para para afrodescendientes y pues o sea es totalmente diferente somos totalmente diferente hasta la piel te digo ustedes la tienen mucho más gruesa o sea no estoy hablando ¿verdad? este metafóricamente no es un hecho es un hecho la piel originaria te digo es una maravilla es una maravilla pero pero que sin embargo nos aterrorizan del sol ¿no? ¿por qué? porque es es una industria de un trillón de dólares eso de los bloqueadores de los filtros solares ahora ya no puedes comprar nada sin filtro solar imagínense ustedes yo acá este me la paso este como se dice nueve meses mínimo sin sol acá en los Nueva York yores le digo se deprime una una quiere ya digo yo ya ahorita ando ya digo que y está bien frío va a estar frillísimo toda esta semana en junio o sea que ya nos están quitando de ahí de esos tres meses que supuestamente es el verano te digo este bueno todavía no empieza el verano estoy inventando pero yo sí estoy ver a este pues no he podido nomás fui una vez a la playa hasta ahorita y eso sí a las tres de la tarde unos ventarrones que me tuve que regresar te digo ¿por qué creen que eso de ahora con el corona que bueno acá en los esclavos unidos no sea ya que se metan que se metan que no salgan a la calle que no salgan a la calle y se van dando cuenta que la vitamina D te protege del corona imagínense o sea te digo es una de las cosas te digo y también bueno van a decir ¿por qué allá en Guayaquil? bueno en Guayaquil estaba yo leyendo a un profesor que hizo su investigación que tienen una una melanina que es este no me acuerdo cómo se llama pero es como una recesiva haga de cuenta pues o sea todo el mundo tenemos melanina no es que recesiva o sea que no te y la melanina también depende del alimento por eso mucho del alimento que comemos es para para cómo se dice para bloquear la la cómo se dice la la producción la melanina se produce en el hipotálamo y la glándula pineal verá lo que llamábamos el tercer ojo que es como comunicamos con 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 el mundo espiritual el mundo no manifestado ¿qué pasó después de la guerra de Vietnam? este todos los soldados obligatoriamente tienen que hacersele autopsia autopsia como se diga y ahí fue donde los blancos se dieron cuenta que dijeron que dijeron es una piñita una piñita por eso cuando vean ustedes en los sitios arqueológicos que ven que parecen cosas piñitas están hablando de la glándula pineal están hablando de un grado de conciencia elevado ¿verdad? y ellos no lo tienen ¿verdad? los forenses los médicos forenses sonaron la alarma ¿verdad? porque nunca la habían visto ¿verdad? porque a los africanos nada más o sea este aquí para acceso a la salud ¿verdad? como lo estamos viendo ahorita en Bolivia que perdieron millones de indígenas naciones indígenas perdieron acceso a la salud en Bolivia otra vez con la prostituta de Yanin Añez este Añez ¿cómo se pronunce? este ¿cómo se dice? te digo pero ahí ahí fue donde hicieron la la autopsia y vieron esa cosita y dijeron ¿y eso qué es? no la reconocieron no la reconocieron porque era 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 una en ay ya se ya se descone tola porque ¿cómo se dice? era ¿cómo se dice? en los africanos afroamericanos perdón y afro africanos porque mucha gente pues verá también este migrante este que que llega este ¿cómo se dice? pues también ¿verdad? los mandan a los mandan a la guerra digo para eso es la migración ¿no? y y vieron que 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 en los africanos en la diáspora africana estaba en primer lugar el tamaño más grande ¿verdad? en segundo lugar jugosa así viva para la doctora que dijo que no existen las razas ¿verdad? este yo cuestiono ese asunto yo lo cuestiono porque te digo ellos su glándula pineal está seca como una ciruela pasa y la de nosotros es una glándula pineal saludable ¿verdad? porque no nomás estamos hablando de 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 cómo se dice de la de la cómo se dice de la de la de la melanina exterior estamos hablando de la melanina interior que es la que más cuenta ¿verdad? la melanina es carbón es súper súper conductora eso sea es cómo se dice perdón le digo tengo ADD este este cómo se dice pero yo había hecho un video y me había quedado más o menos bien pero bueno ya se borró voy a hacer otro voy a hacer otro ¿verdad? de lo que es o sea el elemento más preciado del mundo es la melanina y no la han podido hacer sintéticamente así es que habrá que preguntarnos también de dónde están sacando todo eso derivado ¿no? la melatonina todo eso ¿verdad? este y también por eso pues desaparecen millones de de seres humanos ¿verdad? melanizados pues al año ¿por qué? porque pues o sea ese es el africano o una persona de la diáspora africana pues es obviamente estamos hablando del hombre y la mujer original y pues su sangre sus órganos le quedan a todo mundo porque pues eso sea eso sea es este el origen es el origen y bueno ya me estoy desviando y todavía queda bastante así es que mejor le sigamos en la que justamente hablábamos precisamente esto y además es un término bastante torticero y cruel que es el término de la meritocracia ¿no? ¿verdad? Absolutamente mira yo quisiera rescatar algo algo que había dicho hace rato que habías dicho tú y Alitza decías que te decían que tu rostro no representaba México yo leí por ahí un artículo de Yasnaya que decía que hace mucho hace 200 años el 80% de la población mexicana se auto adscribía espero decir una palabra se auto adscribía indígena y que o perteneciente a un pueblo originario para ser mucho más correctos ¿y qué pasó? que 200 años después eso se redujo al 6% ¿quiere decir que se murieron? ¿quiere decir que se mestizaron? no simplemente quiere decir que nos dejamos de identificar con nuestras raíces así que si el 70% entre el 70 y 80% de la población de este país según el INEGI según el INEGI es morena entonces Yalitza si representas el costo de México o te representas entre el 70 y el 80% de la banda de este país que somos morenos que hace dos o tres o cuatro generaciones pertenecíamos nos auto adscribíamos a un pueblo originario y que tiempo después nos enseñaron a avergonzarnos nos enseñaron a no usar nuestra lengua nos enseñaron nos golpearon y humillaron a nuestros abuelos para que dejaran de ser quienes eran para poderse integrar a esta idea horrible de la mexicanidad construida como lo dice perfectamente Villasnaya como lo están poniendo aquí perfectamente este par de maravillosas mujeres académicas porque nos integraron a una idea colonialista de una identidad nacional que está hecha de pequeños retacitos de manifestaciones culturales a todo lo largo y ancho del país y principalmente principalmente va en un proceso de borrar identidades exactamente lo mismo de lo que nos quejamos con la globalización es lo que hicimos en este país desde hace 100 años después de la revolución mexicana es un proceso de integración donde se borran las identidades para que todos seamos iguales así que ella dice sí, sí representas y tu rostro sí representa y yo me siento identificado y me siento representado por ti segundo lo que decía Jorge además quiero agregar algo efectivamente hay papeles que uno tiene que rechazar pero no te puede salir del sistema si tú te vas afuera y rechazas todo porque todo está escrito desde ahí entonces nunca vas a llegar nunca vas a entrar a los círculos de poder y una razón por la cual no se escriben estas historias donde nos representen de otra manera es porque no estamos empoderados nadie nadie que venga de una clase media baja o clase baja con nuestro color de piel está empoderado en la industria de los medios en este país por esa razón es que hay que empoderarnos por eso hay que entrar a ese mundo hay que entrarle con todo sí, efectivamente todos mis personajes han sido de jodido sufridor y de ratero siempre lo he dicho así porque cada vez que hablamos de la clase media baja o la clase baja siempre es sórdida violenta brutal bestial animal cada vez que hablamos de la clase media baja y la clase baja son violadores trata de personas asesinos corruptos las mujeres son sumisas las mujeres son violentadas constantemente y destrozadas y siempre hay esta idea de que la clase media baja y la clase baja es horrible horrible y que la gente está llena de orcos como el señor de los anillos de gente deleznable siempre es esto y cuando hablamos de la clase media alta y la clase alta todos son caucásicos y todos son buena onda son comedia romántica todo está cool las chicas nomás basta que se esfuercen un poquito y consiguen lo que están buscando o sea cada vez que se representa alguna clase social siempre clase media baja y clase baja morenos y siempre violentos clase media alta y clase alta caucásicos y siempre buena ondita y chiritos ese discurso lo tenemos que desmontar y lo vamos a desmontar siempre y cuando nosotros lleguemos ahí porque hasta este momento tenemos que decirle a estos que son los dueños del discurso tenemos que pedirles por favorcito ya no nos representes así por favorcito no seas mala onda por favorcito no me hagas ver mal carnal yo estudié en la universidad yo terminé la universidad yo estudié periodismo comunicación en la UNAM carnal yo sí sé no he leído un par de libros en mi vida un par pero pues he leído un par de libros no me pongas de malandro ¿por qué le tengo que ir a pedir eso? ¿me explico? entonces creo que lo importante no es mantenerse al margen sino todo lo contrario es entrar ahí desde adentro empezar a desmontar este sistema y empezar a abrir los espacios ahora afortunadamente la gente que está en el medio sobre todo en el medio cinematográfico es gente sensible inteligente y culta es la clase media educada de este país y se puede dialogar con ellos y podemos empezar a construir nuevas narrativas pero definitivamente es necesario que se legisle es necesario que haya una incidencia política fuerte ¿me explico? entonces creo que lo importante no es mantenerse al margen sino todo lo contrario es entrar ahí desde adentro empezar a desmontar este sistema y empezar a abrir los espacios ahora afortunadamente la gente que está en el medio sobre todo en el medio cinematográfico es gente sensible inteligente y culta es la clase media educada de este país y se puede dialogar con ellos y podemos empezar a construir nuevas narrativas pero definitivamente es necesario que se legisle es necesario que haya una incidencia política fuerte por parte de nuestras autoridades que dicho sea de paso son mayoritariamente blancas y de clase alta pero decirle a nuestras autoridades que se empiece a legislar para que empiece a cambiar esta narrativa porque si no de otra manera estamos condenados a repetir mitos entendamos una cosa lo dice Yuval Karari por ahí en un libro que he estado leyendo que el ser humano se integra en sociedades grandes a través de los mitos y si nuestros mitos nos están señalando a nosotros y están señalando a un grupo y lo está criminalizando ese mito se vuelve ley ese mito se vuelve una práctica real integrada en las dinámicas sociales familiares culturales de todo un sistema que sería en este caso la nación mexicana entonces si no buscamos la manera de que las narrativas cambien no van a cambiar pero mientras nosotros no tengamos la narrativa no va a suceder así que por ahora hay que hacer alianzas hay que hablar hay que decirle a la gente que cambiemos los discursos los actores nos podemos negar a participar de ciertos proyectos pero no nos podemos denegar a todo porque si no no comemos porque nadie me hubiera hecho caso si yo no hubiera hecho narcos nadie me hubiera hecho caso si yo no hubiera hecho tantas películas alguna vez me entrevistaron para la revista Hola a quién o caras que básicamente son la misma revista y una vez me entrevistaron y les dije oye ¿qué fue lo que pasó? que yo tuve que trabajar 15 años de carrera tengo 5 nominaciones al Ariel he ganado una vez tengo 5 o 6 cortometrajes nominados al Ariel ya gané Cannes ya gané bueno ya estuve en Cannes dos veces ya ganamos Tribeca ya ganamos Sundance ya ganamos San Sebastián he estado en Venecia bueno mis proyectos han estado en Venecia mis proyectos han estado en Berlín han estado en todo el mundo después de todo ese currículum después de todos esos 15 o 14 años de carrera después de todo ese tiempo me gané el derecho a ser entrevistado por ustedes oye y el actor de apellido bonito hijo de vaca sagrada que solo tenía una película fue tu portada porque yo tuve que hacer 15 años de carrera y con todo eso que acabo de decir que me parece de muy mal gusto cantar el currículum pero es necesario porque después de todo esto me ganó una entrevista en interiores que además nunca se publicó y este compadre con una película es portada de tu revista eso es lo que nosotros estamos enfrentando el día a día y yo sé que mucha banda se va a sentir identificada con eso y se los juro por Dios porque siempre viene con él es que eres un resentido esto no lo digo desde el resentimiento porque afortunadamente tengo una vida bastante estable y podríamos solo quedarnos callados pero de qué serviría quedarse callados entonces creo que creo que es mucho más complejo y creo que interfieren muchas cosas nosotros somos parte de la narrativa y nuestras historias seguirán siendo lo que son porque la narrativa no la tenemos nosotros pero por eso se abren estos foros y yo nada más quiero además felicitar a Jiku por abrir el espacio y por dejarnos hablar de estas cosas perdón algo que tienes mucha razón de noche es no quedarse callados creo que por muchos años nos hemos quedado callados y hemos estado esperando que lleguen oportunidades y que las personas se den cuenta que aquí estamos que podemos hacer muchas cosas mejores así que es momento de hablar y danzar la voz y decir yo también puedo y si tal vez muchos te van a decir resentidos lo hablas porque no tienes las oportunidades porque quisieras el lugar de ellos porque todos esos comentarios que también los he leído y digo no, no es por ser resentida no es por querer tener lo que ellos tienen es simplemente por querer que las cosas cambien y si a nosotros nos toca la chamba dura y decir ya basta y que los que vienen atrás disfruten es perfecto está bien porque vamos a hacer esa línea de cambio de los que levantaron la voz y no se quedaron callados algo que también mencionabas sobre el que nos han obligado a negar quiénes somos tienes toda la razón y yo lo viví y sufrí por un momento discriminación de ambos lados donde me decían bueno, eres indígena ¿por qué no hablas una lengua? bueno, no eres indígena pero no están teniendo tu cara y era como me estoy metiendo en un dilema porque ya no sé qué soy me están confundiendo y había momentos que me sentaba y hablaba con mis familias y me decía ya no sé qué soy la sociedad me ha hecho llegar a este punto donde me siente y diga ¿qué soy? tienen razón no hablo ninguna lengua porque digo que soy indígena pero si te pones a analizar ¿por qué no hablas una lengua indígena? te das cuenta que ha sido producto de la discriminación que ha vivido durante mucho tiempo así que claro que eres indígena y estás orgullosa de que seas indígena y te apena no hablar una lengua y dije voy a seguir aquí y voy a seguir insistiendo que no nos debe de apenar quiénes somos gracias a no negar quién soy he llegado a donde estoy y sí es cierto me da pena no hablar ninguna lengua indígena y me estoy esforzando demasiado por hablar alguna pero soy esa muestra de que la sociedad nos ha obligado a olvidar quiénes somos y ya basta y vuelvo a recalcar es momento de alzar la voz y no quedarse callados como decía Jorge a veces tienes que rechazar algunos papeles porque te están encasillando a mí me ha tocado afortunadamente o desafortunadamente he tenido esa oportunidad de decir no por el momento no si quieres que participe en esta película espérame déjame hacer otro proyecto y demostrarle a la gente que nosotros también tenemos esa capacidad de mostrarme a mí misma que lo puedo hacer y con todo gusto hago este proyecto porque no está de más contar estas historias y no está de más que la gente sepa qué es lo que sufrimos pero denme la oportunidad de hacer algo diferente no sé yo creo que tenemos mucho trabajo todos aún tenemos personas que nos apoyan yo lo he vivido de cerca no solo en México también en el extranjero donde me dicen no te arreglas afortunadamente tuviste la oportunidad de empezar con Alfonso no te tocó una carrera tan dura Tenoch yo de ti sabía desde antes cuando conozcas a Tenoch vas a saber todo el trabajo que ha tenido para llegar a la universidad y muchos no le reconocen su trabajo a lo mejor tú tuviste esa oportunidad de llegar más rápido pero aprovechala y apoya a tus compañeros que vienen y haz que ellos también contribuyen si tú tienes esa oportunidad hazlo a veces siento que los mexicanos somos algo egoístas porque creces y te quedas hasta ahí solo quieres crecer tú, tú, tú y solamente estás tú a mí en muchas ocasiones me dicen ¿por qué jalas a tu compañera? ella también es indígena ella también se va a quedar con los papeles que tal vez te van a dar y ella va a crecer más que tú no me importa si crece más que yo ese es su talento pero desafortunadamente eso sucede con nuestra sociedad somos egoístas que no quieres que nadie más se supere solamente quieres estar ahí yo no yo sí soy de yo no cumplo con su perfil aquí está ella aquí está ella y habla esa lengua no es actriz pero puede aprender también pasó lo mismo conmigo no tenía ni idea mucha gente me ha acusado porque no soy una actriz porque no tengo idea de esto y es cierto no tengo idea de esto pero aprendí y solamente yo sé cuánto trabajo me costó realizar un personaje que no tenía ni idea cuánto trabajo me costó poder hablar ante una cámara actualmente me pongo a revisar entrevistas las primeras entrevistas que di y que lo único que sabía hacer era voltear a ver a algún lado y a ver quién contestaba estaba muy callada y digo he crecido he cambiado muchas cosas así que a mí no me importa si alguien más crece si alguien más va a estar arriba de mí no me importa siempre y cuando esas personas también apoyan a las que vienen y se trata de apoyarlos entre todos no es una lucha solamente de la comunidad no es solamente una lucha de las interés no es solamente una lucha de la comunidad afro creo que es una lucha de todos todos estamos buscando este respeto Jorge bueno pues este ay Dios mío bueno dice que ella llegó ahí gracias a que ella es está orgullosa de ser quien es digo pues o sea es la única mujer originaria en México que está orgullosa digo no 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 o sea digo yo no me creo esa no me creo esa te digo si te eligen los blancos como te eligió este director de cine es porque te ven como se dice cierta docilidad cierta docilidad si tú vas verdad y dices o sea sabes que que yo quiero mantener mi distancia con los blancos o sea yo quiero te digo este te digo para afuera para afuera y eso lo hemos visto en todos lados en todos lados verdad o sea que que si si no si no les estás besando los pies a los blancos no llegas ni a la esquina pero y tenemos ahorita que este lo que dijo este se nos se nos vuelta que dijo que los ventarrones ya se vienen que como se dice que él está estudiado que está bien leído y escribido y que bla 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 o sea o sea que si que si no si no sabes hablar el idioma de los blancos verdad si no estudiaste todo lo de los blancos verdad no mereces verdad atención pero vuelvo a lo mismo el que paga manda porque tendrían que darte oportunidades o sea o sea no es realista no es realista verdad si si tú haces verdad algo verdad vemos verdad este que ellos verá todo lo que ellos hacen pues ellos se dan los mejores papeles lo mejor todo la mejor iluminación el mejor maquillaje obvio obvio porque ellos lo pagan son sus estudios son es como lo yo le digo a la gente acá en los esclavos unidos imagínate son sus leyes son su constitución que la hicieron verdad no pensando en nosotros para nada este son hasta sus propias este cortes los edificios son de ellos los jueces son de ellos son blancos el 98% y los que no son como Clarence Thomas verdad que era que era un peón de los europeos los hasta los abogados verdad porque ellos o sea ellos te asignan un abogado pero imagínate y tú esperas justicia en el sistema judicial acá en los esclavos unidos digo pues hoy estás obviamente que si hay casos tienen que hacer uno o dos tres casos para decir que de veras que aquí hay justicia hoy se lo sacan en todos los medios se hizo justicia y que no sé qué te digo pero no 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 o sea somos somos bueno acá en Estados Unidos pero digo tenemos que entender que pues o sea somos un país una tierra ocupada sometida y pues tenemos que tomar en cuenta eso verdad mi personaje favorito de la historia es el gran el honorable Marcus Garvey un jamaiquino que fue invitado acá en a los Estados Unidos en 1890 algo así por ahí por el el gran Booker T. Washington desgraciadamente nunca se pudieron conocer porque Booker T. Washington murió verdad este antes de conocerlo pero él se quedó aquí y dejó los planos dejó los planos verdad de lo que es para la liberación verdad los planos para la liberación y lo puso en prueba claro verdad este J. Edgar Hoover un homosexual el director de la FBI lo acosó verdad hasta que terminó siendo deportado verdad y desmantelado verdad todo todo el trabajo él había movilizado a millones verá este en todo el mundo verá hasta en Sudamérica verá él o sea un personaje que te digo eso sea para mí verá de hecho pues yo me considero a a Garvey soy 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 garbiísta verá y porque yo creo que el garbiísmo es la única manera de de conseguir verá la autodeterminación de una manera sustentable y que es principalmente bueno el garbísmo verá tiene tiene varios verá no soy una experta pero lo esencial es que tenemos que ser autosuficientes autosuficientes si ha habido este proyectos en México verá que han hecho ahí la faramalla pero necesitamos realmente que ustedes realmente no nada más estén verá exhibiendo estas atrocidades sino que propongan solución y la solución es que todos hagan una vaquita verá y que ahora sí que se pongan ahí a hacer su su GoFundMe en todas las cosas este recaudar dineros verá ahí sí que de veras para que para que hagan sus propios estudios para que hagan sus propias películas para que hagan todo y en el pasado que ha habido que mucha gente pues o sea uy no estoy ocupada uy no no puedo no puedo te digo ¿por qué? porque quieren o sea buscan si no es de los blancos no quieren trabajar con nadie más ¿verá? o sea enfoquémonos en la solución y la solución es la autosuficiencia ahí sí que nadie te diga que esto que lo otro que te tienes que no póngale póngale otro reflector ¿verdad? porque se está viendo muy negra cosas así no tú puedes hacerlo ¿verdad? ahí sí como como queramos ¿pero qué nos falta? nos falta confianza y nos falta deshacernos de ese autodesprecio que traemos a veces hasta en la médula de los huesos de una manera inconsciente que pues no ¿verdad? no no el resultado el resultado yo soy muy del ¿cómo dicen? el bottom line ¿no? que le dicen aquí el bottom line yo a mí los números los números ¿verdad? no puedes decir digo yo soy una mujer transexual te digo y que si me dicen no es que ustedes las transexuales están aviadas ustedes te digo ok bueno pues o sea a excepción de las blancas ¿verdad? porque es así las blancas es así tienen universidad tienen tienen todo ¿verdad? es muy diferente ¿verdad? pero pero a ver que digan ¿verdad? que las que no somos blancas o sea que tenemos que que es nuestro que o sea no nos den chanza ni de nada yo por eso me retiré ya tengo ya cuatro años de que me retiré ¿por qué? porque no daban ni una chanza querían que estuviera yo mendigando que fuera conferencias en la televisión y todo eso para que y no mejoraba nada y eso es lo que quieren y eso es lo que están proponiendo pues o sea digo no eso ya hay que aprender o sea ya hemos visto mucho acá Estados Unidos es un escaparate y gracias a eso podemos aprender mucho de la experiencia de los afroamericanos ¿verdad? que ellos ya han tratado ya han rogado de rodillas han protestado han te digo huelgas de hambre han te digo lo han tratado de todo y lo único que funcionó fue el garbismo ¿verdad? lo que propuso el gran honorable Marcus Garvey ¿verdad? que fue la autodeterminación ¿verdad? que se hiciera él hacía él estaba haciendo este ¿cómo se dice? hasta sus propios cruceros ¿verdad? para africanos ¿por qué? porque pues obviamente ¿verdad? en un crucero por eso es que viene una integración por eso es que vino la integración o sea de repente nadie se la esperaba ¿verdad? nadie se la esperaba ¿por qué? porque te digo donde quiera ¿verdad? que íbamos pues era ¿qué está haciendo aquí? y luego sacaban los perros ¿verdad? sacaban las mangueras sacaban te digo y de repente ahora vienen con eso que es la integración ¿verdad? si tú sales bueno aquí sales a la calle vas a ver los anuncios que están en la pared son una pareja de blanco con negro ¿verdad? blanco con negra negra con blanco ¿verdad? esa es la agenda que hay en día ¿por qué? porque saben que su genética o sea está está en un momento crítico acá todos están haciendo adictos al fentanil al fentanil aquí estamos viendo yo como digo vivo en la ciudad de Nueva York estamos viendo un éxodo de blancos que se vienen para acá huyendo de la epidemia de la pandemia del fentanil de las drogas porque es una genética muy muy adicta ustedes no lo saben pero una de las grandes razones por la que se lanzó el Cristóbal Colón para acá el mercenario este que lo contrataron ¿verdad? para que fuera a conseguir azúcar ese fue el fentanil el primer fentanilo que tuvieron fue el azúcar ¿por qué? porque es no es no es una genética es un pedacitos de genética pues le acuerdan que después sobrevivieron la última glaciación pero quedaron ¿verdad? o sea por eso es que son psicópatas ellos oh fírmale aquí NAFTA el tratado de libre comercio pasamos de ser de los países más saludables del mundo después de NAFTA ahora somos de los primeros lugares en diabetes hipertensión enfermedades cardíacas ¿cómo se llaman las que no pueden respirar? asma toda esa chingadera y ellos si tú los confrontas yo los he confrontado les digo mira su pinche tratado o porque ellos hacen las víctimas dicen que NAFTA este ¿cómo se dice? fue destruyó a Estados Unidos con el descaro les digo nosotros les mandamos ¿qué les mandamos? vegetales sus aguacates que se jamban sus todo eso saludable ¿y ustedes qué nos mandan? pura comida chatarra que los están matando literalmente y si tú les dices se te echan encima no quieren o sea son incapaces de la autocrítica son como las feministas incapaces de autocrítica y si ustedes como movimiento este este ¿cómo se dice? de afromexicanos y y de naciones originarias este se cierran a la autocrítica te digo que sea realmente con fundamentos ¿no? con fundamentos yo el problema aquí que tengo porque yo soy muy crítica también aquí de los afroamericanos les digo ustedes como nación negra como nación africana aquí en los Estados Unidos ¿verdad? porque ellos están en eso ¿verdad? gracias a le digo a Marcus Garvey y al honorable Malcolm X que también era Garveyite su papá era un Garveyite era un Garveyista de los más grandes ¿verdad? que ha habido ¿verdad? para mí ¿verdad? yo admiro mucho al papá de Malcolm X también un hombre excepcional íntegro que no le pedía nada a nadie construía sus casas con sus propias manos me emociono porque la manera que lo asesinaron fue una manera te digo típica de los blancos y algún día espero que alguien le haga un libro al papá de Malcolm X una película bien hecha porque porque fue un hombre que produjo a Malcolm X y yo eso que le critico a todas las feministas a mí no me digan que tienen Harvard que tienen esto ustedes díganme quiero conocer a sus hijos quiero conocer a sus hijas están todos traumados todas han sido violados manoseados de chiquitos porque ustedes estaban trabajando porque ustedes te digo no como se dice o una de dos o no buscaron te digo un marido que realmente para construir un hogar una familia para empezar una dinastía ¿verdad? bueno pues es que todo viene de todo todo viene de los españoles y eso es lo que yo noto ¿verdad? como se les da un pase a este gachupín ahí ¿verdad? a todos los españoles Tenoch fue el único que dijo que habló de colonización y lo tocó así de puntitas ¿verdad? imagínate diciendo que todos los que están en Hollywood son personas super finísimas gentes cuando todos los días sabemos de un pederasta de violadores de de cómo se dice de monstruos en el medio del espectáculo en México en todos lados ¿por qué? porque te tienen que pasar por las armas ¿verdad? y yo no digo que ninguno de los panelistas no estoy diciendo porque si fue así ellos ya estuvieran millonarios no estuvieran en ese panel si ellos se hubieran pasado por las armas usted sabe de lo que estoy hablando ¿verdad? eso es lo típico de los europeos los europeos violaban a nuestros hombres en frente de nosotras en frente de sus hijos ¿para qué? para que les perdiéramos el respeto y eso es lo que predica el feminismo o sea que toda nuestra rabia que teníamos contra los colonizadores ahora la dirigimos a nuestros hombres háganme usted el grandísimo favor los hombres que son los más los más oprimidos ¿verdad? que hoy en día andan ¿verdad? como vimos ese video de la tipa ¿verdad? que le digo oiga ¿por qué dejó a su criatura en el carro está bien caliente? digo porque la pueden haber raptado y chingas a tu madre que no sé qué ¿verdad? y este y la empieza a perseguir esta señora la empieza a perseguir ¿no? y el señor corriendo ¿verdad? y ya cuando ya no pudo empezó a gritar me manóció me tocó y te digo y ya apaga el teléfono el señor se va corriendo es lo único que tenemos que decir hoy en día por eso por eso me preocupo mucho ¿verdad? yo soy fanática soy admiradora de la senadora Antares Antares Vázquez de la a la torre ¿no? pienso que es un hombre en Guanajuato ¿no? yo soy muy fanática de esa señora tan elocuente una eminencia la señora pero que diga ¿verdad? este que la llamaron patiño y que eso es eso es ilegal estamos buscando igualdad y decimos ahora que que como se dice que no nos pueden decir patiño es política si no nos hacemos si de veras somos iguales como estamos iguales ¿verdad? o sea digo una cosa más ridícula ¿no? competir competir con nuestros hombres pero eso es eso es lo que son los blancos eso es lo que son los españoles así de macabros de de nefastos cuando ahí ustedes hubieran negado vamos a hacer ese panel vamos a hacer ese zoom pero no queremos a ningún blanco si nos mandan verá este mándenos verá a una persona afromexicana a que nos haga este modere este panel ninguno se atrevió a pedir eso encantados abriéndole su corazón a ese gachupín o sea ¿cuándo vamos a tener un espacio donde podamos podamos realmente decir lo que querramos sin sin miedo a ser vetados sin miedo a ser vetadas ¿cuándo? ¿cuándo? mientras sigamos mendigando como decía el honorable Malcolm X dejen de dejen de rogar y empiecen a construir pero no queremos construir ¿por qué? porque nos sentimos inseguras yo lo entiendo ¿verdad? yo sé que mucha gente verá este si abres tú muchas veces acá acá sucede con los afroamericanos ¿no? que tienen que tienen que decir me han dicho si tengo negocio pero no le tengo que decir que es mío porque si no ya no vienen a comprarme mi propia gente no viene a comprarme un negocio aquí en Harlem aquí en la 125 se dieron cuenta que era de un negro de su misma gente y dejaron de comprar nos destruyeron psicológicamente nos dejaron y no lo queremos reconocer no queremos invertir en un proceso de descolonización mental profunda una desintoxicación de la mierda que llevamos aquí adentro ahí lo vemos verá con nuestra Yalitza Aparicio a quererla tumbar a tumbar a tumbar ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que ella haya llegado a donde haya llegado? que es lo mismo que dicen de nuestro presidente es lo mismo que dicen de por ejemplo de la senadora Jesúsa Rodríguez ¿no? que o sea inmediatamente la descalificación la pues sí ¿verdad? pues no pues pero pues o sea lo que siempre recomendamos es lo de afuera yo busco a ver que a ver les haga un reto a ver recomiéndenme a alguien yo he hecho muchos videos recomiendo recomendando a mucha gente de nosotros porque me encanta si a mí algo me gusta yo hago video te digo ¿sabes qué? que acabo de descubrir anoche hice un video de un canal afroamericano que me encantó verás un video de cinco minutos y mira me encantó este canal para la gente te digo obviamente que no tiene tantas vistas ¿verdad? al menos que que estés ahí este hablando de la opresión es como es como hablar de los indigentes ¿verdad? nos encanta hablar ay los de situación en calle pero no decimos quién los desplazó no decimos quién los dejó en la calle jamás eso sí podemos decir abogar por los indigentes y decir no, no, no tenemos que pero pero por qué no decimos esos pinches bancos ¿verdad? que están este este ¿cómo se dice? con tantos intereses toda la gente ahorcada que termina perdiendo su negocio ¿verdad? y terminan en la calle porque eso es lo que hacen los blancos hoy en día en nuestro país en México todavía aún así ¿verdad? si consigues un préstamo te van a poner intereses te van a poner te digo todo así pero que si llega la familia de fulana de tal los blanquitos y todo eso ahí no hay problema ¿sabes qué? que no puedo pagar te lo renegociamos no hay problema le vamos a renegociar y bla 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 y aquí y este nos va a dar pagos menores y te digo acá todas las prestaciones pero ustedes ¿qué van a saber de eso? ¿ustedes qué van a saber de eso? porque pues te digo obviamente nunca lo han experimentado y los blancos no les van a decir ¿sabes qué? que yo yo a veces consigo un préstamo nada más por teléfono habla fulanita de la no sé qué ah sí ¿cuánto va a querer? y este pues a ver dígame ¿cuál es la tasa? no, no, no y le regatean a los bancos ¿cuál es la tasa de interés? no, no, no eso está muy así ok, ok no, no, no sí, sí le vamos a dar ya sabemos que te dijo usted y es un círculo vicioso ¿verdad? con los pueblos originarios ¿verdad? si no tienen propiedad no tienen no tienen este ¿cómo se dice? aval económico ¿no? ¿cómo se diga? pues o sea no hay no hay no hay préstamo no hay nada y se siguen quedando donde están y la solución no es ir a rogar a Hollywood la solución no es ir a rogar a los bancos ¿verdad? que bueno pues ¿verdad? eso también se puede hacer ¿verdad? y eso lo está haciendo nuestro presidente que ya ha bajado las tasas de interés y que va a seguirlas bajando y que vamos a tener que hacer nuestro propio Credit Union cooperativa ¿verdad? a ver ¿por qué no? bueno es una legislación que cualquier persona ¿verdad? pues se pueden reunir 20 familias y hacer una cooperativa y dar préstamos ¿verdad? a como ellos quieran y a quien ellos quieran ¿verdad? ya ya eso sería otra cosa ¿no? con el tema de cómo empoderarse de los roles de los estereotipos y en Estados Unidos hay mucho también la conversación que tiene que ver con que no hay guionistas de población indígena con que no hay guionistas de raza con que no hay directores con que no hay o sea un poco como como esta inclusión en papeles donde en verdad sean decisivos ¿qué tan importante sería para ustedes a lo mejor como gente del industrio adoptar ese papel ser ustedes los propios guionistas de estas historias ser ustedes los directores ¿qué se necesita para que no solamente sean los actores o los interpretantes de estas historias que hacen falta a ver pongo el ejemplo de Yo no estoy aquí la película de Netflix que tiene pues justo tiene esta visión tiene mucho más esta sensación de honestidad que cualquier historia que te puede contar alguien donde los incluya nada más fíjate en ese sentido y eso también nos ha destruido horriblemente ¿no? porque la visión que tenemos de los pueblos originarios o sea de los documentales todos esos que están financiados producidos por blancos te digo yo o sea hay en YouTube hay narraciones de la conquista de gachupines o sea digo wow eso sí que es ser psicópata ¿no? o sea ¿cómo puedes tú hablar? y no no se digo como es historia eso va a ser como ya eso ya pasó ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? te digo imagínate cuando estamos viviendo ¿verdad? este todavía ¿verdad? este la falta de ¿cómo se dice? de patrimonio nada más para empezar o sea no tenemos patrimonio o sea nuestros hijos nuestras hijas nacen y pues con una mano adelante y una mano atrás mientras que los hijos de no sé qué no sé qué ya se casan y pues no pues que el papá de la novia les da la casa y que el papá del novia les da el carro les da no sé qué les da el local para el negocio y eso sucede en nuestras familias jamás familias de médicos jamás han salido a buscar trabajo jamás el compadre la comadre ay mira tienes al puesto para ahí claro que sí ¿de qué la quieres mi amor? vamos a crear ahorita un puestecito de lo que sea un director de no sé qué de no sé qué yo colaboré en dos en dos películas que bueno dependiendo del contexto y las circunstancias pues se estrenan relativamente pronto en donde los personajes precisamente eran dos personajes migrantes pero tenían una una suerte como de de textura es decir no se quedaba únicamente como en el ah bueno es que es un es un migrante que cruzó y que trabaja en una en una recycling store y ya había una profundidad en el yong cuando tuve la oportunidad de leerlo dije esas son las cosas por las que uno se empieza a dar cuenta que este nivel de empoderamiento cuando tú lo decides cuando realmente sabes de dónde viene y le das camino a eso ah bueno pues algo pasa afuera eso por una parte y la otra desde luego que como lo decía hace un momento de noche y me recordó un poco al prólogo que le hace Octavio Paz al libro de Carlos Castañeda las enseñanzas de don Juan que hablan habla sobre un concepto que él nombra el vencido indomable porque parecería que hay una cuestión como de como de eso como de estar luchando contra algo y yo de pronto me empecé a dar cuenta que ya estaba en mí que está realmente en la cultura que está en mi sangre que está en la formación que tuve es decir eso me ayuda a no a no esperar que el otro cambie sino que cambio yo y me atrevo y me empodero y entonces sucede y yo espero que en fin para mí las dos experiencias que tuve que tuve en Canadá y en y en Nueva York en estas dos películas fue una experiencia que precisamente abona a una visión distinta de lo que estamos acostumbrados en torno a una cultura física y expresiva desde luego como os podéis imaginar esta conversación está teniendo un eco inmenso en nuestra audiencia y en nuestras redes sociales quería invitar de nuevo a nuestro jefe de relación a Jesús Germán a que nos acompañe Jesús que está preguntando la audiencia de nuestros filados hola que tal a todos pues muchas preguntas muchas opiniones en redes sociales voy a poner sobre la mesa a una de Cate Ibañez que dice siento que el racismo internalizado y la discriminación es la peor de todas la señora que trabaja limpiando la oficina o el guardia del estacionamiento me dicen licenciada cuando ni siquiera estoy titulada y les he pedido muchas veces que me llamen por mi nombre ¿cómo puedes contribuir de manera a que esto cambie? ¿qué le dices a una persona que tiene tan asumido el rol o el sufrir racismo o discriminación que ya lo ven como normal? ¿tenidos libres cualquiera de contestar? yo quisiera nada más nada más precisar algo rapidísimo y que alguien más conteste esta pregunta no basta con que nosotros queramos o sea no hay un sistema que impide que la gente llegue hay un sistema construido para que la banda no llegue entonces no basta con que yo quiera y entonces va a cambiar porque uno de los trucos del neoliberalismo particularmente ha sido darle al individuo la responsabilidad y darle toda la culpa de lo que le está sucediendo es porque no le echaste ganas es porque no te esforzaste es porque no te has empoderado es porque no tienes la actitud correcta o sea no es no es porque hay malos salarios no es porque haces cuatro horas para ir y venir a tu trabajo no es porque no tienes sindicatos no es por la precariedad salarial no es porque las oportunidades se te negaron no es porque te criminalizamos no es porque no tienes educación no es porque no tienes seguro social no es por todo eso es tu culpa chavo porque no te esforzaste y no te la creíste wey no es porque no tengas un sindicato que te esté defendiendo ni porque tengas un sistema de élites que te están oprimiendo y que no te dejan llegar no es tu responsabilidad porque no te has empoderado porque no hay guionistas de cierta clase social porque esa clase social nunca ha tenido el acceso a estudiar una carrera de guionismo porque o tragas o te mueres no hay tiempo para que te sientes a escribir o tragas o tu familia no come y no hay tiempo para sentarse a pensar mientras unas personas tienen la oportunidad de estar leyendo de estar sentados tomando clases de piano hay otras personas de la misma edad a los 14 o 15 años que tienen que estar trabajando en la calle y tienen que estar saliendo a ganarse el pan cuando demonios van a tener esas personas la oportunidad de sentarse y empoderarse cuando vamos a dejar de culparle a la gente por la condición en la que están nosotros no estamos en una condición de desigualdad yo no yo vengo desde el privilegio yo soy clase media y soy hombre en un país feminicida no me hablo de mí me hablo como sociedad cuando demonios vamos a permitir que mucha gente se empodere si esa gente está muy ocupada tratando de sobrevivir 52 millones de seres humanos en este país en la décima o doceada economía del mundo 52 millones de seres humanos no se pudieron guardar un solo día en su casa a ver pasar la pandemia porque no tenían para tragar y porque no había una casa en la cual protegiarse eso es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que tener en cuenta no se trata de que ahora las mujeres se pongan se sienten a escribir y ahora dirijan ¿cómo demonios van a escribir y van a dirigir si nunca tuvieron acceso a los medios ni a la educación que les permitiera escribir y dirigir? tiene poco que accedieron a eso pero solo accedió a la clase alta pero las mujeres de la clase baja siguen relegadas no podemos responsabilizar a la gente de su desventura porque no es culpa de la gente es como decir que es el karma ah, es que el karma te dijo que nacieras en ese lugar no fue el karma eso es una cosa para justificar el racismo y el clasismo la gente no decide dónde nacer ¿sabes quién sí decide dónde nace la gente? la sociedad que construyó ese espacio donde están naciendo los individuos la sociedad que le quitó privilegios que le quitó satisfactores la sociedad que condenó a un grupo humano por su color de piel o por su capacidad económica esa sociedad que precarizó las condiciones de vida de esa gente es la responsable del lugar donde están naciendo la gente la gente no decide dónde nacer pero la sociedad sigue perdiendo las condiciones donde habremos de nacer entonces no, no, no yo rechazo completamente los argumentos de que solamente depende de mí y de echarle ganitas obviamente yo le he echado ganitas obviamente yo me he esforzado obviamente yo tengo un trabajo y lo que tú quieras pero es la sociedad completa en su conjunto con dinámicas históricas políticas sociales culturales con dinámicas incluso perversas la que hizo que 70% de la población de este país sienta vergüenza de su pueblo de tierra bueno el país feminicida ¿no? miren esta es una cosa que te digo está muy 100% comprobada y me van a acusar de que soy islamofóbica ¿verdad? pero viene de ahí viene de ahí sabemos que por ejemplo bueno Guadalajara es un nombre árabe Guadalajara te digo tenemos tenemos este eso desde desde quizás ¿verdad? desde pues no sé exactamente ¿no? pero bueno los españoles son árabes no nos no nos hagamos los españoles son árabes son renegados son africanos renegados que se llaman blancos y que se han unido pues a los ¿verdad? de hecho ¿verdad? hace apenas este creo que son 70 años algo así ni 70 años por ejemplo a Italia Italia este no estaba considerado como como así como parte de Europa de esa blancura ¿no? todavía hace creo que hace 50 años y lo pueden buscar ¿no? pero ¿verdad? eso fue cuando cambiaron de de táctica o no sé si cambiaron de táctica o pues se escalaron pues al siguiente paso ¿no? de de su plan diabólico ¿no? ahí fue donde se anexaron por ejemplo a Italia ¿verdad? a los irlandeses a toda esa gente que hicieron todo el mundo es blanco y de hecho yo pienso yo sospecho que eso ese es el plan de Estados Unidos ¿verdad? este en un momento dado ¿verdad? decir que pues México también es un país blanco ¿verdad? ya para o sea honorario como ustedes quieran pero esa mancha blanca ¿verdad? digo yo siempre he dicho ¿por qué no hacer una verdadera auditoría ¿verdad? de todos esos encuestas del censo de todo así que te digo mucha gente te digo yo acabo de llenar aquí el censo yo acabo de llenar el censo y la única pregunta que te dicen ¿verdad? este nada más que si eres o sea este que si eres este latina o hispana algo así que decía y de ahí y de ahí que si que si eras este puertorriqueña lo que sea mexicana y de ahí ya no había ninguna o sea como que si yo no tengo yo que que checo ahí ¿verdad? yo sé que la mayoría de la gente latinoamericana acá en los Estados Unidos checa que son blancos ponen ahí eres este eres latina ¿de qué país? y de y que si eres este indígena afrodescendiente ¿qué dice? Polinesia algo así como Hawái o así y este ¿cuál es la otra opción? no me acuerdo cuál es la otra opción o blanca probablemente blanca o negra que si eres este blanca, negra este indígena así y eso es a donde quiera que voy si vas al doctor por primera vez lo que sea tienes que llenar el cuestionario y yo les he dicho oiga ¿verdad? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? pues ¿qué qué categoría piensen que yo le voy a poner que soy blanca? ¿verdad? pues yo checo pues negra porque blanca no soy pero ¿cuánta gente no checa? y de ahí es donde ellos tienen números números por eso ellos dicen que somos minoría nos ven aquí o las minorías las minorías la única minoría son ellos la única minoría son ellos ¿verdad? y ustedes si quiero los reto a que hagan su investigación ¿verdad? de hecho de hecho en Europa ahorita que la gente que iba en Europa que me lo niegue ¿verdad? en el norte de Europa no consideran blancos por ejemplo a los italianos a los españoles a los de ¿cómo se llama? los otros que están ahí en la península portugueños Portugal no los consideran blancos los únicos que ellos realmente consideran blancos son los del norte los países nórdicos Alemania te digo Suecia todos los que ellos realmente consideran blancos pero se callan ellos a la hora a la hora digo ok vamos a contar ¿por qué? porque ellos saben que como decían los españoles procrear es gobernar ¿y qué es lo que nos dice el feminismo? no que no sé qué que esto que lo otro que aquello ok pero ¿usted cree que China sería China? ¿verdad? si no tuviera la población el número que tiene de habitantes que tiene ¿verdad? ahora que dicen no es que ahora y que es que están bueno eso ya es ahora China dio un giro horrible ¿no? vino imagínese vino de de allá de arriba de lo más alto con el gran Mao Zedong ahora ahora con el capitalismo que que están te digo China anda mal ¿verdad? este se me se me se me se me fue el avión se me fueron las cabras el avión tengo que decir hasta esta reflexión retomando esa pregunta creo que Mónica quiere intervenir me gustaría dejarles en el pintero además Mónica una percepción sobre el mestizaje y sobre el proyecto del mestizaje mexicano y las implicaciones políticas que esto tiene si precisamente como quería retomar lo que había primero ya señalado Yasnaya y los ejemplos y las experiencias que nos están compartiendo Jorge y Alin creo que aquí algo que nos puede ayudar y que nosotros usamos en nuestros talleres y en nuestro trabajo es pensar en cómo es que funciona el racismo en México y qué nos ayuda a entender esa lógica que yo le llamo la lógica mestiza y es precisamente perdón que interrumpa ya me acordé ya me acordé le voy a poner o sea de él machismo la cosa esa vino del islam el islam se impuso con tremenda violencia en prácticamente todo el continente africano eso es algo que la gente no habla o no estudia o no sabe no sé cuál es la cosa pero el islam y el cristianismo pues básicamente son son de de cómo se dice de origen de allá de ese grupo de gente que le digo que que se separaron de áfrica que se consideran medio oriente y que se aliaron con los heroasiáticos para qué para subyugar el continente africano el continente más rico del mundo y de ahí cuando entró el islam entonces sí le quitaron a la mujer porque la santísima trinidad la santísima trinidad es el hombre la mujer y obviamente el fruto verá que es Isis o Aset verá los griegos le llaman Isis en Aser verá que le llaman Osiris y su hijo que es Jerú que le llaman Horus verá de ahí viene el horóscopo de Jerú este ese es ese es el origen de de el Jesús el Jesús que le llaman el Jesucristo es Jerú el hijo de Isis y Osiris es Horus verá y sus cuatro hijos pues son verá los cuatro puntos cardinales y de ahí todo lo plagiaron todo para crear la religión verá que ustedes pueden ver ahí hasta esa palabra de religión pues viene del latín el latín es un es un idioma africano pero pero que lo apropiaron los los europeos y quiere decir como se dice atar relegare relegare de ahí viene la religión ¿por qué? porque ellos se espantaron verá de la espiritualidad verá dijeron no pues así nunca lo vamos a poder controlar porque pues la espiritualidad pues imagínate no tiene límites verá y qué bueno que mencionaron a Juan Matos no al gran Juan Matos que no es su nombre ese no es su nombre verá ese el que está en los libros de Carlos Castañeda Castañeda o Castañeda bueno Castañeda imagino el peruano y como se dice se me está yendo otra vez no de ahí viene verá ese como se dice eso de el machismo verá por eso dicen que Jalisco es la tierra de los machos y todo eso porque porque ahí verá tuvimos que era la nueva Galicia verá que eran estos árabes árabes que te digo que como se dice obsesionados con la blancura verá que que como se dice que empezaron ellos a como se dice a elevar supuestamente verá todo eso verá bueno eso lo vimos por ejemplo en Grecia y en Roma con esas culturas blancas blancas como muertos verá este de ahí de ahí viene todo eso pero nunca nunca estuvo de una manera formal hasta apenas hace 100 años verá que que inventaron ese club muy exclusivo que es de la blancura verá y y que eso sea el grado de aproximación a la blancura es como vas avanzando entre más te parezcas a ellos pues como se dice más te van a reconocer y más vas a avanzar verá este yo aquí con mis amigas que tenía que ya ahorita estoy retirada pues de todo de todo ese de mi comunidad pues verá por así decirlo porque me quiero enfocar en nuestro país en México porque eso de que de que digan de que de que muchas veces este este yo lo oigo de hecho este quiero quiero mostrarles verdad este la campaña que traen aquí en en esta en Nueva York de lo que es de la de la discriminación que dice que dice que dice mi sexualidad dice no tiene por qué interferir como dice ella ella dice yo lo único que quiero es este llegar a mi casa y yo no sé por qué este mi sexualidad como dice why does my sexuality my sexual orientation matter I just want to get across town lo único que quiero es este como es viajar del punto E al punto B que o sea ella está diciendo que ella es discriminada por ser lesbiana ustedes van a creer eso por favor es discriminada por ser negra o sea digo o sea pero eso es lo que eso es lo que nos están vendiendo ahorita desgraciadamente hay mucho eurocentrismo mucha traición malinchismo ¿verdad? en todos lados en todos lados y esta señorita ¿verdad? se presta para eso para decir que ella es discriminada por ser gay o sea pero bueno volviendo al tema ustedes lo pueden estudiar ustedes lo pueden estudiar como el 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 islam eso es una una religión totalmente controlada sobre todo estamos hablando de hace hace 500 años ¿verdad? cuando llegaron aquí era controlada totalmente por los europeos de hecho si ustedes leen el libro sagrado creo que es el Corán ¿no? el Corán estaba viendo una cátedra de un profesor y dice mencionan ahí más a Jesús que en la Biblia en los libros sagrados del islam mencionan más a Jesús que en la Biblia o sea ese como se y esa es una cosa que te digo como le digo no 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 se quiere hablar porque inmediatamente te calla ¿no? eres islamofóbica eres esto eres el otro pero te digo los orígenes del islam en el continente africano fueron de terror igual que en las Américas que impusieron y en África también o sea no no impusieron el cristianismo también así te digo pero pero como se dice fue impuesto a la mala ¿verdad? el islam y como le digo lo primero que hicieron fue este como se dice quitar a la mujer de su religión porque la religión es como les digo es un invento de ellos ¿verdad? y como y como vas a como se dice a a tener una santísima trinidad con dos hombres ¿verdad? si la santísima trinidad lo que representa es la eternidad estamos hablando de la eternidad ¿verdad? no son no son tus hijos no son el bebecito no es eso eres tú eres tú en tu sangre tu genética estás tú somos eternas ¿verdad? cuando cuando tú procreas esa es la eternidad no eso de que cuando te mueras y que te vayas allá déjenme enseñarles el ANC ¿verdad? la llave de la vida ¿verdad? que le llamamos la llave de la vida para que vean lo que es y lo que lo que ellos de ahí tomaron por aquí tengo una perdón si quítense quítense sus cruces esas cruces son una apropiación de de allá de de Kemet de África de Egipto pues esto yo veo la cabeza esto estamos hablando de lo que llamamos pues la traducimos como la llave la llave de la vida si la ven creo que se ve mejor ya la ven la llave de la vida esto es de aquí donde el el islam que se apoderó del continente africano es una herramienta de colonización ¿verdad? aquí tenemos esta 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 llave este símbolo esto es la eternidad esto es lo que representa la eternidad aquí en la tercera dimensión en este planeta ¿qué es esto? estamos viendo aquí el útero la matriz estamos aquí viendo el pene el pene que los vemos en todos lados que le llaman que le llaman los griegos le llamaban obelisco los romanos le llamaban la aguja de cleopatra pero en realidad es el pene el falas de osiris de osiris es lo que es estamos viendo acá como le digo estamos aquí viendo el miembro masculino y estamos viendo aquí el útero y esta parte es la descendencia esto es esto es lo que significa lo que significaba pues verá este en la antigüedad un símbolo verá este mundial verá claro que los los blancos no te van a lo van a negar no van a decir ay eso no es eso no es eso eso no quiere decir eso soy arqueólogo soy egiptólogo fíjense que crearon una ciencia nada más para ellos censurar y tejiversar todo porque se sintieron obviamente cuando Napoleón Bonaparte fue allá a Egipto te digo se desilusionó tanto porque él pensó que iba a haber pura gente blanca en su soberbia y en su delirio y que va viendo a lo que ellos llaman la esfinge la esfinge que no es otra cosa una estatua de Jerú estamos hablando de Horus el hijo de Osiris y de Isis ese se llama se llama Jerú en el horizonte así se le conocía a ese monumento esa representación era Jerú en el horizonte y se enojó tanto que le dijo a las tropas que le dispararan que le tumbaran toda la nariz por eso ven si ven si algún día llegan a ir allá o si vienen acá a Nueva York y van aquí al museo de arte metropolitano van a ver muchas esculturas sin nariz y sin boca ¿por qué? porque ahí pues se ve la grandeza la grandeza de la negritud ahí es donde se ve realmente las mentiras de los blancos que no han hecho nada no han hecho nada todo lo han robado si ellos lo tienen es porque lo han robado todo y esta como les digo esta es la llave de la vida les digo esa es la la santísima trinidad ¿verdad? estamos hablando del hombre la mujer y la el fruto Jerú Osiris Isis y Horus eso es lo que estamos viviendo o sea que el machismo y todo eso que feminicidio eso es colonialismo lo que estamos viendo son el resultado de más de 300 años de colonización ¿verdad? porque ellos como les digo ellos no entendían la mujer éramos una amenaza para ellos ¿por qué? porque no nos entendían o sea que dijeron inmediatamente no Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo una barbaridad ¿verdad? porque ahí digo pues ¿cómo vas a ser con dos hombres? ¿cómo vas a cómo vas a ser te digo o sea y eso es una de las cosas que digo ¿verdad? este veo como ellos los españoles los españoles los blancos usan mucho la homosexualidad y la transexualidad ¿no? como si fuera la transexualidad bueno es una condición médica te digo eso para andar ahí este propagando y diciendo ¿verdad? digo que es lo máximo pues no ¿verdad? porque no podemos este este procrear ¿verdad? digo si eres transexual si eres transgénero pues eso sí yo no sé qué sea eso ¿verdad? yo no sé nada de transgénero porque yo soy transexual ¿verdad? eso de transgénero lo inventaron ¿verdad? ellos para para conseguir fondos como ya se pueden casar ¿verdad? ahora pues o sea dijeron ¿cómo vamos a seguir conseguiendo? pues vamos a decir que 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 les ayudamos y vamos a salir con esta cosa de transgénero vea que hay un millón que hay géneros ilimitados cuando sabemos que que te digo todo es una dualidad todo es una dualidad si ustedes realmente investigan lo que es o sea este la espiritualidad la ciencia que también es ciencia que también es ciencia de la egiptología allá lo que lo que lo que lo que era ver a vivir en ese entonces era era como se dice era todo era lo era todo no era nada más de que de que aquí allá todo 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 era todo pero tenía su dualidad todo tenía su dualidad todo ¿verdad? si por eso es que diario había este un rey y una y una faraona ¿verdad? porque porque faraón faraón no existía era faraona la faraona eso de reina no existía nunca la reina era 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 como una cortesana pero los blancos como ellos no entienden pues decían que pues reina era no era era faraona y era rey y gobernaban igual gobernaban igual lo mismo en el Anáhuac te digo para los que dudan que 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 somos una sola civilización en todo el mundo nada más existe una sola civilización pero bueno terminemos ya de de escuchar oh hijo se desconectó salió bueno esta bocinita pero pero se desconecta cada rato me choca no come on ok ya está ahora si ya no hay que interrumpir ya se va a acabar ya se va a acabar entender que el mestizaje es el proyecto racial de México que es un proyecto racial que organiza a toda la población a moverse hacia la blanquedad hacia una idea de que aunque haya mezcla aunque estemos proponiendo que la mezcla es lo que define a México al final se quiere una cierta mezcla o sea ciertas ciertas este no cualquier mezcla ni cualquier tipo de gente entonces es un proyecto que podemos decir que ha sido pero a ver en todo el mundo hay diferentes proyectos raciales entonces podemos distinguirlos como de una manera sencilla de proyectos que son segregacionistas como Estados Unidos como Sudáfrica en su momento o como proyectos en América Latina y México que son asimilacionistas que lo que quieren hacer es darnos una idea o una careta o una idea de que lo que vamos a hacer es incluirnos a todos y nos vamos a mezclar y en este proceso nos vamos a asimilar y nos vamos a convertir en una sola en todo país y nacional pero lo que esconde eso es una trampa porque lo que esconde es que en este proceso de mezcla unos que salgan y que se vean de determinadas maneras y que tengan ciertos antecedentes van a poder tener éxito y otros no entonces el proyecto de mestizaje es un proyecto como de inclusión y de exclusión te incluyo para en términos como de quiero que seas parte de esta conversación de esta nación y te pongo una zanahoria que es lo que te estás como haciendo guiar y que eso precisamente esa trampa de que tú a lo mejor tú si logras mezclarte bien mejorar la raza que tengas como buenas este buenos matrimonios y que logres hacer ese camino de mejoramiento a lo mejor a ti si te va bien entonces es un sistema racial que si este le echa mucho fuego a los proyectos individuales de mejoramiento de mi familia de mi persona entonces creo que si es bien importante estas reflexiones que están haciendo de cómo es un contexto social o sea tú puedes echarle todas las ganas que quieras y no porque no va a funcionar porque el sistema lo está organizado para que tú brilles y para que tú funciones si no tienes un determinado cuerpo y un determinado capital cultural y social y económico para que te logres subir en esa movilidad entonces creo que es bien interesante hacer esa distinción de que las trampas de mestizaje están ahí para que no alcancemos y nos lo creamos creo que aquí es interesante la pregunta por el racismo internalizado y creo que hay que distinguirla de que no es echarnos la culpa ¿no? de que no o asumir una responsabilidad personal pero si todos tenemos que hacer un trabajo de notar social colectiva individualmente donde nos hemos creído esas narrativas porque no solo nos creemos es el racismo internalizado es creernos las ideas y de la ideología racista no solo es creer que yo soy menos es también creer que el otro es mejor y entonces en eso el racismo internalizado es una lógica que hace que hace cuenta que es como el aceite del racismo que hace que funcione suavecito porque ahí es donde todos le entramos y cedemos y decimos no, sí pues yo no soy tan bueno yo no puedo y aunque trabajes el doble de tripe lo que sea las condiciones no están dadas y uno mismo dice no pues que al otro le vaya mejor o le vaya mejor y nos digamos nos autosaboteamos de entrada y eso es algo con lo que tenemos que luchar todos los días que no es nuestra culpa no es la culpa de nadie pero sí es algo que está ahí como un obstáculo que tenemos que ser muy conscientes de trabajar a nivel individual y a nivel social cómo nos tratamos unos a otros cómo nos animamos unos a otros o sea el sexismo internalizado el racismo internalizado son cosas que también están en el camino pero no son algo para echarnos la culpa ¿me entiendes? entonces hay como que es un tema medio delicado porque pudiera parecer como que al final el culpable es uno que no trabaja su racismo internalizado no o sea al final es en toda esa lista de condiciones sociales y estructurales que Tenoca habló y que nos dice bueno ese es el contexto en el que vivimos cómo vamos a funcionar solo yo diría a ese a ese contexto social a esa estructura racista que determina quién va a florecer y quién no y quién va a sufrir y quién va a morir hay que agregarle esa dimensión emocional que nos cruza que nos duele que nos lastima y que nos hace pequeños o sea al final estas divisiones o sea el racismo es una división que nos hace que nos lastima que nos hace sentir pequeños que no tenemos ningún poder y que hay nadie le importa entonces tenemos que combatir esas ideas y ese es un trabajo que es conjunto yo les quisiera compartir que la academia tiene las mismas dificultades que ustedes platican en la cuestión del cine entonces o de la industria de los medios de comunicación y la industria cinematográfica en la academia ¿cuántos académicos negros indígenas conocen? ¿cuánta gente? o sea ¿cómo es que hay ese camino? o sea es muy es difícil es difícil porque como les digo estamos hablando de poder y privilegio alguien se tiene que mover y tenemos que hacer espacio entonces eso va a causar pero yo pienso que así como ahora me da mucho gusto que estemos nosotros en esta mesa o sea que nos hayan dado este espacio a nosotros y que lo hayamos nosotros tomado de esta manera tan asertiva tan clara o sea de que estamos poniendo en la mesa los temas y somos nosotros los que estamos poniendo y eso es muy importante y creo que esto da un buen ejemplo de lo que es posible y lo que espero que sigamos viendo en adelante y la verdad es que me siento muy orgulloso de que hayáis aceptado nuestra invitación y deisomar parte de este debate y creo que de este solo inicio de debate no me gustaría se nos acaba el tiempo pero no me gustaría dejar de hacer la última pregunta Yasnaya ¿qué herramientas debemos emplear? la educación es una gran herramienta para cambiar las nuevas generaciones a las que podemos educar ¿qué estrategias educativas? ¿qué herramientas debemos emplear? pues para que las nuevas generaciones se olviden de una sacada por todas estas consideraciones ay bueno con todas las que han dicho yo tengo como varias preguntas así para cada uno pero creo que las voy a tener que hacer en otro contexto sobre todo en cuanto al ámbito de las narrativas para quienes están en el mundo de la actuación y también varias preguntas para la doctora Mónica sobre el papel de la adolescendencia en la construcción de México pero bueno después les mandaré las preguntas yo creo que si la educación claro es fundamental nada más que otra vez pensamos otra vez cómo se reproduce la educación si no es liberadora y reproduce el sistema lo sabemos la escuela ha sido un bastión de inducida son las escuelas en efecto las escuelas en la pérdida de las lenguas en el desprecio por lo propio etcétera la otra vez como ya lo han dicho también es reconocer que la raza la clase social está racializada y la raza está ordenada por clase y la clase viene de un ecosistema grande que es el capitalismo entonces no vamos a poder desmontar el racismo si no desmontamos el sistema de producción capitalista lo que hacían los actores cómo voy a poder contar esas otras historias pues tomando los medios de producción mientras ellos nos tengan que ahora sí que literalmente regresando a este clásico literalmente tomar los medios de producción pues que si no los tenemos nos van a seguir dando papeles ellos van a seguir concediendo lo que creen que hay que hacer por buena onda tal vez entonces si no desmontamos ambas no se va a poder porque clase y raza están totalmente implicados y agrégale que estos sistemas no los produjo un matriacal los produjo un patriacal entonces no es posible decir aquí empieza el racismo y aquí comienza el clasismo y aquí comienza el patriacal están tan profundamente digamos imbricados mezclados que es necesario que se combate o sea se combata al mismo tiempo juntos yo creo que una cosa muy importante es crear nuevos sistemas de validación los sistemas de validación por los que nos miden los Óscares los Can Venecia están construidos por este sistema justamente ¿qué tal si multiplicamos otros sistemas de validación? ¿qué tal si hacemos tomamos esos medios de producción y mucha gente ya lo está haciendo creando otros sistemas donde puedas crear otras distintas historias donde puedas hacer todo eso eso implica un gran esfuerzo pero es necesario hacerlo en ese sentido había leído algo que me cambió mucho mucha parte de la visión hablando con una cineasta que se llama Luna Marán de la Sierra Zapoteco que está creando espacios para crear ficción para gente en comunidades indígenas donde nosotros también podemos contar la ficción el poder de la ficción no solo ser objetos de etnografía o de documentales de obra y leyendo Alberto Chimal sobre una propuesta que él tiene que se llama Mexa Futurismo claro porque en las películas la gente va a decir claro que si voy a hablar de la cárcel tiene que haber población racializada como inferior ahí porque así es la realidad ni modo que no lo ponga y entonces al hacer esa ficción refuerzas que así es pero así es la realidad entonces la realidad y la ficción se van se van reforzando entonces lo que sí es ¿por qué no en un futurismo o en la ciencia ficción o en otros espacios es posible crear mundos en donde siquiera imaginar cómo sería un mundo sin racismo sin capitalismo sin capitalismo entonces yo creo que sí es muy importante crear esos otros espacios de validación no sé justamente con una que yo decía ¿por qué no crear premios de cine desde nosotros que sí que nos gustó a nosotros porque tendría que solo eso pedirle estar pidiendo por tiempo ser incluidos creemos sistemas alternativos y hay mucha gente que lo está creando y ahí está y desde luego podéis contar con nosotros como aliados para conocer todas estas iniciativas no os lo creéis pero se nos ha ido la conversación a una hora y pico la gente está preguntándose si se puede seguir después vamos a hacer subida a nuestros canales de YouTube a nuestras redes sociales os tengo que agradecer la claridad expositiva que habéis tenido os tengo que agradecer la paciencia previa que habéis tenido conmigo y a presentar este debate espero que no sea primero y que se quede un episodio ahí y que quede perdido en la relación en la red social sino que diariamente todos los días estemos pendientes y estemos comenzando sobre racismo y como habéis dicho en muchas ocasiones que son discursos que se mezclan al tiempo con las prioridades de los dos que vivimos en nuestro país como es el machismo como es el feminicidio como sabía decía Estrema que son discursos psicologuétricos sobre los que tenemos que estar hablando constantemente y que no podemos dejar ni un día de ello tengo la suerte de pertenecer al Comité de diversidad e inclusión de condenas internacional representada condenas México y Latinoamérica es una labor y un ejercicio que estamos exiliando en nuestra compañía todo lo que hacéis y todo lo que decís y todo lo que contáis siempre en la web con sus títulos os invito a una siguiente conversación os agradezco Yalitza, Tenok Yasna, Yalmónica, Jorge vuestro tiempo que habéis formado parte de esta conversación de En Casa agradezco muchísimo a la audiencia que ha estado muy pendiente de todos nuestros comentarios y de todas nuestras preguntas y ya solo me queda despediros agradeceros que nos hayáis acompañado Gracias Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Por necesitar mi invitación para continuar esta conversación Tenok Cuéntame Sí, no, no nada más quisiera yo cerrar con lo siguiente Si en México según el INEGI el 70% de la población es morena ¿por qué no hay el 70% de la publicidad las revistas las películas y las series con gente morena? Si aproximadamente el 10% de nuestra población es negra ¿por qué no hay un 10% de representatividad negra en nuestros medios de comunicación? ¿Por qué Yalitza va al extranjero y le dicen que México es blanco cuando es una minoría de fenotipo? Entonces sí agradezco mucho Yipu y espero que en más publicaciones más gente entienda que para ser incluyentes no necesitamos que nos den chance nosotros somos la mayoría y esos lugares nos pertenecen también Estoy completamente acordado contigo que algo no se ha hecho bien pero también estoy manejando el optimismo en el sentido de que somos capaces todos de reconstruir nuestros procesos reconstruir nuestras arugativas y reconstruir nuestras historias y que estemos todos representados Algo que también me gustaría agregar a lo que acabo de mencionarte es que esto es un trabajo de todos por ahí hacían una pregunta con respecto a la educación muchas cosas se le ha atribuido solamente a los maestros que es obligación y en lo personal que me tocó estar poco tiempo cerca de los niños que me han dado cuenta que ellos tienen una pureza nata ellos no vienen con una maldad pero su contexto social los lleva a empezar a discriminar a clasificar a la gente a decidir me llevo con él porque es güerito y con él no porque es morenito los niños no tienen filtros y siempre dicen las cosas tal y como los padres se los plantean así que una indicación para toda la sociedad es un trabajo de todos no solamente de uno los medios de comunicación como dice Tenoch ¿por qué no nos vemos más reflejados en educación qué están haciendo los maestros pero también los papás en qué están colaborando para que este tipo de temas no sigan creciendo y no sigan afectando en la sociedad el gobierno qué está haciendo para apoyar realmente la educación como muchos lo comentaban por ahí la educación no es la misma desafortunadamente en muchas comunidades indígenas ni siquiera llegas a la luz eléctrica muchos ni siquiera cuentan con un salón adecuado y qué está haciendo el gobierno y no lo digo solamente para esta gestión lo digo para todas las que pasaron y todas las que vienen qué están haciendo para que esto siga avanzando dónde está esta igualdad de oportunidades desde luego y estamos completamente convencidos de que estamos haciendo un gran trabajo entre todos para llamar a la presión sobre todas estas problemáticas y así que ya no podemos seguir más se nos acaba el tiempo de verdad os agradezco muchísimo os invito de verdad de nuevo a tener una conversación sobre narrativas una conversación sobre educación ha sido un gran placer teneros con vosotros muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado pueden seguir esta conversación en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube y muy buenos días ya volveremos a ver en una edición de Lique Ombro muchas gracias muchas gracias wow o sea que escuché mal o nuestra hermana Yalitza Aparicio pregunta qué es lo que está haciendo el gobierno cuando menos te lo esperas ¿no? cuando menos te lo esperas algo que yo o sea digo en Twitter por ejemplo un chavo un mestizo pues ahí en Guadalajara estaba denunciando ¿no? que Alfaro lo estaba acusando y todo y está hablando lleva pues ya semanas ¿no? denunciando la violencia en Guadalajara y Alfaro este Alfaro el otro te digo y hoy que digo y que así bajita la mano dice que en todo el país que 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 la violencia que todo eso que 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 porque en todo el en todo el país o sea que bajita la mano así digo ya no me extraña nada ya ya no me extraña nada ¿no? de que de que de repente verdad este saquen el cobre saquen el cobre digo porque se me hace una se me hizo una pregunta muy cobarde hermana ¿qué está haciendo el gobierno? bueno será que está en Estados Unidos y ya no ya se desconectó completamente ¿no? de de nuestro país y no sabe nada me imagino ¿verdad? este pero pero eso ¿cómo se dice? si no si no golpean a la cuarta transformación a la 4T pues o sea muchas veces no no avanza no tienen que salir a golpear ¿no? de verdad como yo siempre lo he dicho los tienen ahí siempre aunque sea de reserva en la banca y les llegan sácate ¿no? estamos hablando de Eugenio Derbez estamos hablando de le digo tienen que salir y tienen que hacerlo tienen que hacerlo yo como son buenos actores son muy buenos actores porque con con una cara así mirando a la cámara dicen que 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 México nunca había estado peor que con López Obrador ¿no? digo wow se te quedas tú pues espero que espero que digo que que verá que salgan propuestas o sea realmente autónomas porque es la única manera es la única manera que 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 la situación va a cambiar y cuando digo cambiar es cambiar no nada más representación como estaba hablando también esta Yaliza ¿no? representación y participación y cuál decía que era integración algo así ¿cómo te vas a integrar? no o sea digo es ridículo es ridículo empezar estamos viendo estamos viendo en Latinoamérica ¿no? países que digo hasta México no estaba hablando ahorita del tratado de libre comercio ¿cómo tratamos ¿verdad? con con países ¿verdad? que tienen un producto interno bruto ¿verdad? este cien mil veces mayor al nuestro nosotros somos una economía una 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 economisita ¿no? y haciendo tratados con potencias mundiales ¿no? con la primera potencia mundial ¿cómo creen que vamos a quedar? pues como quedamos ¿no? diabéticas este hipertensas cardíacas te digo toda esa chingadera te digo ¿por qué? porque hacemos tratados con ellos ¿verdad? de una manera que 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 vivimos nos va nos va a resolver resolver nuestra situación ¿por qué? porque pues otros países ¿verdad? a veces pues no pueden pagar a tiempo o a veces esto lo que sea y pues no queremos arriesgar que nos vayan a poner sanciones ¿verdad? porque luego inmediatamente ¿verdad? pero tenemos que ser valientes y tenemos que mirar para África ¿verdad? este y poner poner este nuestra nuestra economía diversificar diversificar más que nada ¿no? y pues pues nada eso fue lo que te digo me acordé que que al principio que no no lo puse también este creo que dijo este Tenoch dijo que que por fin están empezando a hablar del racismo ¿no? digo algo una cosa que no comparto digo porque o sea yo sé que que mucha gente ¿verdad? está hablando y ha estado hablando durante toda su vida pero obviamente no son famosos no 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 tienen te digo los seguidores no tienen esa cosa pues verá por eso es fácil decir que nunca nunca se había denunciado el racismo en México nunca se había hablado por su nombre y todas esas cosas te digo hay que te digo darnos cuenta que ellos o sea no son las mejores personas para estar discutiendo estos temas ya que como le digo estamos hablando de una doctora una doctora afromexicana estamos hablando de una actriz de Hollywood estamos hablando de un actor ¿verdad? que vimos que ha estado premiado hasta en canes te digo estamos hablando de gente que son la excepción ¿verdad? y bueno fuera que que diéramos una una oportunidad ¿verdad? así de grande con tanta audiencia no conté pero imagino que va a tener cientos de miles de vistas ¿no? porque está eso lo vi en Facebook está en Twitter está en todos lados este panel ¿no? así es que imagínense te digo pero nos peleamos ¿verdad? por la atención de los blancos nos peleamos aquí esa es una de las de las cosas por las que yo me retiré de desistir de tratar de organizar a mi comunidad de mujeres transexual ¿verdad? de color pues que no no sean blancas ¿verdad? porque con las blancas no son un demonio te digo esas te digo nada que ver estamos viendo una una Chelsea Manning que es una neonazi una neonazi sorprendida en una fiesta de neonazis ¿no? allá en Washington D.C. ¿verdad? y que no la denuncian porque es blanca porque es transexual que por que pues es que transexual ve tú a saber ¿verdad? con sus pronombres de ellos ellos y ellos te digo ¿qué es eso? ¿qué es eso? por favor o sea digo hay hay que hay que también este este ¿cómo se dice? enfocarnos realmente en la solución y la solución como les digo es la autosuficiencia la autosuficiencia cuenten con todo mi apoyo para todo lo que yo pueda ayudar en lo que yo pueda ayudar para la causa indígena originaria ¿verdad? de este de nuestro país de la causa afro afromexicana ¿verdad? por así decirlo de la diáspora africana en nuestro hermoso país ¿no? y pues nada eso era lo que lo que yo quería ¿verdad? ya tenía tiempo que no me ponía a hacer eso porque pues o sea en realidad este pues si no lo siento no lo hago ¿no? como una vez me decía ay qué bueno que te volví a encontrar me decía un señor que es muy amable que 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 me alentaba ¿no? y cuando está subiendo videos pues cuando pues cuando yo sienta ¿no? no no voy a no no soy aries o sea no no puedo yo 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 no sé no puedo fingir no siento hablar de una cosa ¿no? ahora lo sentí ¿por qué? porque me preocupé que diga que eso de que no existen las razas ¿no? porque y no elaboró y no se le preguntó eso de que por qué no y que dónde la había visto ¿verdad? estudios de Harvard estudios de todas esas organizaciones que nos odian obviamente que ellos van a decir que 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 eso no existe y pues ¿verdad? en realidad pues no existe ¿no? pero ahora digo volvemos a lo que lo que decía eso de hacer un 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 México un un solo país ¿verdad? te digo tiene una desventaja para los pueblos originarios ¿verdad? pero de otra manera si no somos un país competitivo ¿verdad? Estados Unidos está que nos devora ¿no? vemos a senadores gringos ¿verdad? no es chiste diciendo que van a comprar a México que van a comprar te digo que que se van a anexar que ellos o sea hablando de la doctrina monro estamos hablando de todo eso así que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de eso ¿verdad? claro que que tenemos que este asegurarnos que que tengan autodeterminación que sean ¿cómo se dice? autosuficientes esa es la esa es la manera ¿no? y que si alguna de estas naciones de los pueblos originarios ¿verdad? se levanta pues se levanta ¿verdad? y como se dice esperemos que se levante y ayudemos a levantarnos ¿no? verá a esa nación y de ahí verá pero pero partir verá como una sola nación a nivel internacional a nivel local a nivel México obviamente que tenemos que reconocer que somos un país plurinacional y eso hay que empujar que se tiene que cambiar el nombre la república plurinacional de México eso eso si no no hay vuelta de hoja y tenemos que levantar esos números esas cifras tenemos que ver que las naciones indígenas tengan realmente riqueza acumulada riqueza intergeneracional no nada más deudas y trauma intergeneracional que eso es de donde viene todo verá de los españoles que dicen que que no que no no importa de dónde viene que no hay culpables ¿cómo que no hay culpables? por favor ¿verá? y se le debe de demandar reparaciones económicas a España y también a Estados Unidos por la operación de rápido y furioso ¿verá? ahí yo veo mínimo 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 bajita la mano veo unos 10 trillones de dólares lo que nos debe Estados Unidos en reparaciones económicas y morales y físicas porque estamos perdiendo millones de mexicanos y mexicanas ¿verdad? que ahora los tratamos de recuperar pero pero te digo no vamos a poder recuperar ya mucha gente ya perdió sus oportunidades se convirtieron los convertimos mejor dicho mira que el idioma ¿no? que chistes se convirtieron los convertimos en en ninis ¿no? te digo y todo eso lo tiene que pagar Estados Unidos con su operación de rápido y furioso y si no aprovechamos yo ya le dije a Marcelo Ebrard porque lo puso ahí en Facebook ¿no? que le manden la carta le digo no manden la carta si no vas a realmente pedir justicia porque no van a ver la cara y no la van a volver a hacer tenemos que decir con México no se juega con México no se juega te digo necesitamos ir a una corte internacional y demandar reparaciones por daños y prejuicios y te digo infinidad fue un genocidio lo que provocó esa operación de rápido y furioso no es ningún chiste ningún juego de geopolítica ni más como quieren decir así no la estamos viviendo ahorita estoy exiliada ¿por qué? ¿por qué estoy exiliada? te digo ¿por qué? porque Estados Unidos nos está manipulando saboteando todo el tiempo es el peor vecino del mundo y tiene que pagar tiene que pagarlo tenemos que llevar mandar una corte internacional como lo está haciendo Venezuela hay que realmente sacar realmente la casta no nada más decir que somos y que esto y que lo otro no hay que hay que que vean porque si ahorita estamos en un momento crucial van a decir ay sí mira están estos izquierditas no que vean lo que es realmente una izquierda un país socialista de adeveras que donde el pueblo se respeta el pueblo es sagrado ok hasta la próxima que tengan un bonito fin de semana y y este a seguir viendo al doctor Gatell y haciéndole caso porque si no nos va a llevar la tía de las muchachas ¿cómo se llama? y el ratón mira el ratón ese es que lo acabo de comprar fíjate en alambre con el ratón y me costó 20 dólares con todo y el teclado fíjate y lo había visto que ese mismo lo querían vender como por 40 dólares tú crees y aquí aquí lo encontré en oferta a 20 dólares y pero creo que lo voy a tener que regresar porque el ratón está loco no me hace caso el ratón oh my god yo no soy de tecnología a ver quiero acabarle este mira el ratón está por allá behave yourself como decimos este gobiérnate ahí va ahí va ahí va ahí va la tecnología ¿no? la tecnología y la abuelita ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va chao como dice el camarada de orígenes chao YouTube ay es que lo traigo al revés con razón no funcionaba chao YouTube chao 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 chao